Bien, buenas tardes, pues vamos a empezar hoy con nuestro directo un poquillo más temprano que de costumbre, son las 5 menos 10 y lo que no sé es a qué vamos a jugar, así que voy a esperar que os vayáis conectando y que empecéis a decir a qué queréis jugar y así elegiremos el juego, ¿vale? Por lo pronto yo voy a ir probando este juego que me descargué ayer, que lo vi en una página de noticias que decía que estaba en beta, o sea en beta, en alfa, en beta o en alfa, no me acuerdo ahora si estaba en beta o en alfa Total, que lo hayan puesto gratis para que lo probáramos, así que voy a echarle un vistacito Hostia, es verdad, no lo tengo puesto aquí para que lo veáis ustedes, esto lo tengo que crear un momento Agregar Vale A ver si mientras que carga me da tiempo a crearlo Vale Vale, ya deberíais estar viéndolo, perfecto Ahora el que no veo yo es el chat Así que dame un segundito Buenas Ruli, buenas Ricky, buena Crisálida Ah, vale, desmarco Bien Eh, Ruli, Gear 5, no ¿De qué va ese Gear 5? ¿De qué va ese Gear 5? ¿De qué va ese Gear 5? Destruye armaduras enemigas cargando Por cierto, necesito que me digáis si lo veis Gear 5 es de Xbox y de PC Un buen juego, vale Voy a probar, voy a mirar a B Dame un segundo Que le echo un mixtazo de ver de que va Vale Vale, pero vale 20 euros, ¿no? El juego Si, ya está en el video que subió hoy Se ve la puerta secreta de la ciudad Buenas Melanie, ¿qué tal? Pues Ruli, no El Gear 5 vale 21 euros, tío Bueno, mientras que os vais conectando Leer el título del canal Y vais diciéndome que juego Eh, voy a ir probando esto Vamos a ver que Victoria me lee Hostia Podemos cambiar de arma y todo Este juego Este juego Abraham Se llama Eh Tranquilo, tranquilo Te lo digo, espérate Eh, ¿cómo me salgo de aquí? El menú principal ¿Me viene el nombre? Vale, es Animal Te lo digo Super Animal Royal Se llama Te lo escribo Super Animal Royal Es gratuito de Steam Vale, por lo menos por ahora Está en Sly Assess Antes era de pago Sly Assess Pero veis Lo veis aquí abajo Que abajo del zorro Aquí A donde tengo el puntero Asesor anticipado ¿Vale? ¿Qué te pasa Melanie? Oh, se te ha estropeado un poco el PC Oh, se te ha estropeado un poco el PC Que es un portátil ¡Gracias! 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 Y no sabes de qué puede ser Vale, mira te digo lo que me pasaba a mí con mi portátil Yo tuve un portátil El que tengo ahora no El anterior Que se me apagaba la pantalla Se me ponía en negra ¿Vale? Yo estaba jugando Y de buena primera empezaba como a parpadear Vale, a ver si hay suerte Hija Yo te digo lo que me pasaba a mí A mí el mío Se me ponía la pantalla en negra Y empezaba como a parpadear Y después salía bien Y a lo mejor a los 50, 60, 80 minutos Volvía a parpadear Se ponían negros Y otra vez se ponía bien Y eso era porque se le iba la pasta térmica Que separa las piezas ¿Vale? Se le había derretido Entonces lo llevaba a la tienda Me ponían esa pasta Y ya volvió a funcionar perfectamente Puede ser una de las cosas que le pase A ver si reiniciándolo Se pone bien Y ya está A ver si hay suerte La solución que está dando Ricky también es buena Pueden chuparle una pantalla al portátil Y utilizarlo como si fuera un sobremesa Pues entonces Pues entonces es lo que yo te he dicho Melani seguramente Que ha salido la pasta térmica De la De la gráfica seguramente será Eso es de un calentón Lo que dice Ricky te puede funcionar también Si tiene alguna pantalla Vale Ve dándonos las noticias De cómo va la cosa Hombre Lucario Tú por aquí A los sims Sí Pero no me gusta nada Marco Ceras ¿Verdad? Como mi ahijado Abraham Pues lo iba a probar Mientras que Estaba esperando que os conectara Y digo voy a ir probándolo mientras Y que Todavía no Todavía no he empezado a jugarlo Vamos Estaba mirando lo de los logros Pase animal Que será el pase de temporada Laboratorio Supongo que esto Tendremos que ir cogiéndolo Para ir creando Nuevos personajes Personalizar Pues mira Tenemos los personajes Que podemos utilizar Vale Aquí arriba Los objetos Que le podremos ir Poniendo Mira Un paraguas Vale Animal 1 Animal No puedo cambiar de animal No es que uno Vale Este O El tigre El tigre El super tigre Y Vale Menú principal Supuestamente Jugar solo Duos Emparejar South Contra rebeldes Privado Supongo que en privado Se puede meter a la gente Mira Aquí se puede añadir amigos Hasta Hasta tres amigos Se puede jugar Abraham Por lo que he visto Melanie Es como Como se llaman Estos juegos Que tu disparas Para todos Bueno Vamos a jugar Y lo vemos Va a ser más fácil Que explicarlo Buenas Roberto Que tal Yo por suerte Nada más que lo tengo Los lunes Las clases virtuales Supongo que habrá que ir Matando gente E para saltar E M Para abrir El minimapa Mira Esto es un parecido Al Fortnite Pero En plan Animalito Y con Con espada Yo no tengo Buya Yo voy a saltar Lo más lejos posible Que mate Todo el mundo Antes de que yo Caiga al suelo Lo he escrito Por ahí arriba Super animal Royal Se llama Venga Vamos a ir saltando Ya por aquí A ver que Venga La nieve Yo soy un tigre de nieve Armadura Más armadura No me la puedo poner ¿Por qué no cambia De lado Para pegar? Ahí está He cogido granada Con el 4 Tiro granada Hostia ¿Y eso qué es? Ah De peche Vale Vale Y supongo que Vale Tengo que entrar Dentro de este círculo Vale Venga Pues vamos a empezar Bueno Ramiro ¿Qué tal? Tres cartuchos Mira Granadas por aquí Hay algún botón Para correr Este es para andar Pero para correr No hay Diez balas pequeñas Ya esto es otra cosa Loco Super cinta Vale Mientras voy a llevar esto Para ir aquí Otra pistola Dos bananas Para que quiero las bananas Vale Podemos abrir esto Con la granada No Eh Que hay un azul ¿Ya la has probado tú Melanie? Digo Esta parece que es mejor ¿No? ¿Y eso qué es? Una bola de Hunter Hostia Para ir más rápido Que bueno Dios ¿Eso qué? Yo quiero el paro Es cierto ¿Hasta dónde tengo que llegar? Dios Esto se hace Dos chicos Ya Eh Me he matado Nuevo objeto 90 caramelos Vale Abandonar He quedado el 17 ¿De cuánto? Que yo pensaba Que se podía pegar Desde el alto del caballo No se puede pegar Desde el alto del caballo Es de Steam Abram Hasta ahora tiene Steam Es que me ha gustado Vamos a echar otra partita Hombre Ya después cambiamos A lo que queráis Si queréis Jugamos a Manfall Flat O jugamos a otra cosita Ah ¿Qué tiene que pasar? Está ahí todo Hostia Uy Que me va a tirar agua A Spotlight Sí Ramiro Voy a jugar esta partida Y pasamos a Spotlight Si queréis jugar a Spotlight Hay un juego que se juega de 4 Y es de pelea Se pelean fruta Yo tengo uno de fruta Que se pelea Pero se llama de otra manera No era ese Bueno En verdad no eran fruta Porque era también Bueno Si era una piña Con lo que yo estaba jugando Vale Ahora jugamos a Spotlight Si queréis Yo estoy quieto Yo también se pegan Buena Marcela Buena Fox Vale, vamos a caer en el pantano de Pit Oye, pues no está mal el juego este Para pasar un ratito Entre unos pocos Super Animal Royal Se llama Fox Está en Early Access, vale Aquí, al pantano de Pit De aquí hay arco verde Ah, pero es un arco Aquí hay armadura Vale, voy a caer en el único sitio donde no hay nada Que bien, un caramelo Gracias Melanie Tres dardos venenosos Ahí hay un cofre ¿Pero cómo se abren los cofres estos, tío? Ahí, vale Tengo una pistola Ah, vale ¡Hostia! A ver quién es el guapo que me toce ahora 30 jugadores ¿Por dónde estamos? Vale, tenemos que ir a la derecha Buenas, Mani, ¿qué tal? El topo repartidor ha llegado ¡Ojo, eh! Que ha llegado el topo repartidor No sé quién es, pero bueno No, yo me he quedado con la metralleta Aquí estamos probando juego Mani ¡Eh! Una K-47 Más balas Granadas ¿Dónde estamos? Ah, ya estamos dentro de la zona Voy a poner esto ya por aquí Por si acaso ¿Ves? Y aquí la gente tiene mucho vicio ya, ¿eh? ¡Eh! Esto debería ser por niveles Pues... Mira está tu amiga Melani Pues Abraham Abraham ha sido ¿Quién ha sido el de El de Roblox? Roblox estuvimos jugando el otro día, pero Cuando seamos unos cuantos Si queréis Podemos jugar a Roblox ¿Qué tal, Dylan? ¿Qué tal, Dylan? Por cierto, gente ¿Se para igual que ayer el juego O está más fluido hoy? He cambiado la configuración entera Del... Del OBS A ver si así funciona mejor Porque estuve viendo el directo grabado Y era horrible Se paraba a dos por tres No maniamos gas, no O sea, va bien, ¿no? No se para como ayer, ¿no? Que pegaba salto Más fluido significa que va bien O significa que puede ir mejor Vale, perfecto No es que ayer estuve revisando el directo Y era horrible No se podía ver Si era todo el tiempo Pegando salto Vale, estuve haciéndole unos cambios A la configuración Ahí vamos a echar otra partida Todavía duró dos segundos Tardo más en entrar en partida Que lo que duro jugando Pero a ver Jugar a Among Us Es divertido Si todos tenemos micro Y todos hablamos Ahora, para estar escribiendo No se Yo lo veo bien Si todos tuviéramos micro Y todo el mundo habláramos Pero tener que estar escribiendo No se Es que se pierde mucho tiempo Nada más que en escribir Es que lo divertido de Among Us Es trolear a la gente Mentirle, ¿sabes? Pero escribiéndolo No lo puedes hacer igual Que hablándolo ¿Sabes? Por eso no me gusta Jugar al Among Us Porque es que Escribiendo No tiene tanta gracia Como hablándolo Me pasa igual Con el Minecraft El Minecraft Nos metemos en el Minecraft Cada uno por su lado A picar piedras Y No tiene ninguna finalidad No tiene Por ejemplo En el Spotlight Pues estamos todos Intentando resolver los puzzles Estamos todos Pero en Minecraft Y en otros juegos Pues Claro Esa es la cosa Ehi Voy a salir parando uno Ya Voy a salir un segundito y ahora me he encontrado con tres distintos los tres me han pegado a mi quillo ¿será posible? venga, me salgo del juego vamos a hablar un momentito este juego no tiene mala pinta vale, me salgo adiós Marcela un placer como siempre ¿por qué se me ha abierto esto? vale, gente estamos aquí en el chat vamos a ver ¿qué me estáis poniendo? Abraham vamos a ver volvemos a lo mismo hay nueve personas ¿cuántos hay con micro? nada más que Miller y yo después mira, Marcela no la puedes contar para jugar ya somos ocho vale hay tres micros con el mío cuatro faltan cuatro vale, entonces ¿qué querés? ¿todos vamos a? ¿todos vamos a? ¿todos vamos a? bueno, venga, pues vamos a poner vale, venga, voy abriendo discord no, el micro no, el micro le tienes que poner la opción que hay de pulsar para hablar para cuando pulses esa tecla puedas hablar se te escuche y cuando no la tengas pulsada no se te escuche mira, Dylan no quiere jugar a la mona por ahí alguien me preguntó también por el spotlight no era tú, Ramiro tú querés jugar spotlight ¿no? ya tiene que ponerlo del canal de encuestas eso que hacen las encuestas no, el micro le tienes Buenas, ¿estás por ahí Roberto? Roberto, ¿estás por ahí? ¿Qué significa seleccionar salida de audio? Eso es que tienes que escoger los audios, los auriculares, los altavoces que tengas. Gracias por ver el video. Vale, ¿los demás van entrando o qué? Yo no te tenía agregado ya en el Discord, mani. Vale, ¿de Dantes quién es? Vamos a ver, mani. Me tienes que dar abajo a la izquierda donde pone tu nombre y abajo pone almohadilla y un número. Pues ese nombre y almohadilla me lo tienes que dar. Vale, Fox es de Dantes, vale. ¿En serio, Abraham? Que hemos puesto el almohad por ti y ahora... Ve que yo como no se puede ser bueno. Entonces, al final que somos cuatro en la mano. Venga, hasta luego, Abraham. Es que la gente. Es que la gente es muy pesada con jugar al Among Us, tío. No pueden jugar, no hay gente... Y por fuerza Among Us. Qué pesados son, tío. Ya no voy a jugar más a Among Us. Ya. Ya me han cabreado. Somos 5 Contigo Ricky 5 Si es que la gente es muy pesada con el Among Us Que para jugar al Among Us Te falta al menos 8 Le pasa que ven a los otros youtubers Y quieren jugar por fuerza Que son muy pesados con el Among Us Además no tiene ni micrófono ni nada Vale, voy a cambiar el título del directo Venga, ¿a qué jugamos? Spotlight o Human Fall Flat, ¿qué preferís? Vamos a ver, mira A ver, conectado ahí en el chat ahora mismo Está Dylan, Fox, Roberto, Melanie, Ricky, Ramiro y Manny Conmigo 8 Pero Dylan no quiere jugar al Among Us O sea que ya somos 7, ya no se puede No vengas a decirme 1 Porque A ver, ¿quién puede jugar a Human Fall Flat? Melanie puede jugar a Human Fall Flat Ricky, tú también podías jugar, ¿verdad? Vale, Ricky no puede Armani, tú no tienes el juego Mira lo que dice este Melanie, dale con la llave ingleza Te está riendo de ti Muy bien, Ricky, muy bien hecho Ve el directo y se ayuda a mamá Eso es así De la Melanie Melanie se ríe Bueno pues Jugamos entonces mientras Spotlight Hasta que podáis jugar todos Y después vamos a Human Fall Flat O queréis seguir viendo en Moriener de los Tigres Hombre Rubén, ¿qué pasa? Ya hay otra llave inglesa por ahí para volar Melanie ¿Qué juego Fox ¿El Human Fall Flat? Vale, Rubén quiere jugar al Minecraft Seguro Vale pues ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que no te veo Aquí Vamos con Spotlight Mientras, ¿no? Vale Nos quedamos aquí Con la duda del Del enchufe Que no se podía Poner aquí ¿Os acordáis, no? Que lo intentamos colocar aquí Nos dice que no Que es un montón para nosotros Colocamos un disquete aquí Por aquí Por aquí nada Solamente nos deja entrar en el ordenador El armario no lo marca Pero no nos deja abrirlo Y tenemos la combinación esta Que no sabemos cuál es Que también podríamos ir probando números Hasta que Claro, pero es que tenemos un destornillador Pero se ha perdido Murió El destornillador Vale, de por aquí no tenemos nada nuevo Yo intenté abrirla con el destornillador Pero no pude Vale, yo intenté abrirla Con el destornillador Pero que va Vale, yo intenté abrirla con el destornillador Con esta Que es esto Seguro Que tenemos que el último Es un 6 o un 8 ¿A quién le gustaría? No Más de uno debería estar Metido ahí ¿Dónde, Roberto? ¿Aquí? Esto lo abrimos ayer Cogimos un destornillador Con el destornillador Sacamos el enchufe De aquí Pero No sé si podemos coger la lámpara No ¿Qué? Sí, lo he intentado ya Ricky Pero que va ¿Ves? Se cambian No interactúan También teníamos esta combinación aquí Que no tengo ni idea De lo que es, tío Buenas, Miguel Ahora dentro de un rato Vamos a jugar a Human Fall Flat Han decidido jugar a Spotlight primero Sí, pero porque hay un 8 aquí Y aquí un 8 con puntos Es que no lo entiendo Y aquí te dice dos Dos para abajo Pero Uno y dos Dos para arriba No sé, tío Esto Hombre Pitar pita Supongo que batería tiene ¿Qué? Sí, lo he intentado ya ¿Qué? No sé, lo he intentado ya Tío para ir pensando porque en las camas no queda nada más cama pestosa cincuenta y ocho minutos sé lo que es eso a mí antes me pasaba eso, Ramiro va a encrarar un mojón voy a estar viendo lo que me has dicho lo que me dijiste del Planeta Vegetta S pero el Nota S lo juega en el otro en el Java, ¿no? eso me dijiste hace un mes hace dos, hace tres y todavía estoy esperando después jugáis dos días y ya no jugáis más y aquí había algo no vamos a sacar el papelito mágico vamos a empezar a hacer cosas porque si no al final nada más que estamos dando vueltas y no hacemos nada vamos a ver de aquí vale, de aquí podría ser el primer número podría ser el 0 podría ser el 5 el 4 el 4 podría ser el 6 el 8 y el 9 del primero puede ser que talenta a mí, ¿sabes? el segundo igual puede ser 0 puede ser el 2 el 3 no el 4 no el 5 no el 6 sí podría ser 7 no 8 sí 9 no vale el tercero puede ser el 0 puede ser el 2 uff el 6 no el 6 no el 7 no el 8 podría ser el 9 no vale y el último nada más que puede ser o un 8 o un 6 a ver espérate creo que estaba mirando esto tú que te puedo quitar la llave inglesa y banearte no te pase esas formas son unos números pero todos son como un 8 ahora completa el 8 y se ve que número sale el primero no puede ser un número 2 en la vida puede ser un 5 pero no un 2 este puede ser en todo caso un 5 eso es lo que estaba haciendo de hecho el primero es el que más número puede ser el último es un 8 o un 6 o sea que aquí a ver el 6 como es sí puede ser un 8 o un 6 el último este puede ser un 0 un 2 o un 8 a menos que es un 8 o un 8 10 2 puede ser un 9 8 tiene que ser un 9 Vale, ya sé lo que quieres decir ¿Dónde sacas esas cosas, tío? ¿De verdad que tú no ves vídeos? No, no, yo sé lo que él dice Él dice que hay que completar los 8 Y con las rayas que tenemos las quitamos del 8 ¿Sabes lo que te digo? Mira, si aquí tuviéramos un 8, ¿vale? Si quisiéramos formar un 8 aquí Nos faltarían dos rayas, esta y esta Entonces sería un 1 Entonces este número sería un 1 Sí, pero una cosa es que te guste este tipo de juegos Y otra cosa es que no falle ni una A mí también me encantan Me llevo años jugando a estos tipos de juegos Y no veo las cosas tan rápidas como tú Tú es que parece que las ves en un vídeo Y sabes las respuestas Porque a quién se le ocurre Lo de sacar un 8 Aquí Sí, claro, tiene su lógica Pero ¿por qué sacas un 8? ¿Por qué no un 7? En vez de un 8 Sí, claro, 2, 4, 5, 1 Pero lo que no entiendo es por qué sacas esas lógicas Pues si es así de listo, vale Pero si está viendo un vídeo, no Porque entonces no está fastidiando el juego a los demás Cinta Y poco más La cinta Y otro disquet La cinta El problema no es ese El problema es que Estamos jugando ayer Y es que cada vez que decías algo Llevaba razón No fallaba ni una Estábamos la mela ni yo pensando Y él Pum, y pum, y pum, y pum Y todo lo resolvía Por eso te digo que Hombre, una vez Vale, dos vales Pero todas Da un poquito de sospecha Pero bueno Es que ya nos pasó el otro día Con uno Que estábamos jugando a esto Y empezó a ver un vídeo Y a decir las combinaciones Sin tener idea de por qué Ya ves Por eso te digo Es que no me gustan los tramposos Tío Y el otro día pasó eso Que hubo uno que dijo Ahí es Dos, cuatro, cuatro, cuatro ¿Y por qué? No, porque no es que Y después no era eso Era otra cosa completamente distinta ¿Sabes? Lo había visto en un vídeo Y había dicho el resultado Y es que así Nos fastidia a los demás No es No es por nada Si él quiere ver el vídeo Que lo vea Pero que no lo diga Claro, pero Yo cuando hago un vídeo de esto También explico el por qué Bueno, venga, sigamos Vamos a darle un voto de confianza Supongo que con esto Tendremos que pegar Aquí Para poder montar esto Enchufar el ordenador Vale, tenemos Vale, aquí donde estamos nosotros Esta es la Los dos ventiladores Acceso denegado Vale, nos va a dar Acceso denegado a todos lados No, a ti no hay Roberto Esto es a Ricky Tú no has dicho nada ¿No? Que no, que no Que a ti no es Roberto Hola Cristian Vale, ¿cómo salimos de aquí? Vale Enti Floppy 2 Vale Esto parece otro puzle ¿No? Vale Las vamos moviendo Vale supongo que habrá que poner las cuatro aquí las cuatro aquí no nada más que pueden mover estas y éstas con esta también giramos entonces supongo que habrá que poner las cuatro aquí cuatro aquí parece que va a ser más difícil esas cuatro están ahí vale no pero no hay suficientes no 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 faltarían 4 vale gente como yo he dicho no puede ser corex que tal venga que alguien me ilumine no 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 Ya Roberto, eso es lo que estamos intentando Pero resulta que no hay suficientes Para rellenar las partes de fuera Y si dejáramos... Ay, de dónde no era, quería hacer esto Lo que acabo de hacer Te leo la mente Bueno, lo podemos dejar ahí Ay, ¿por qué me sale esto? Vale, espérate Podemos meter este otro Vale, aquí tenemos otro Vale, este parece que es de los... Mira, cinco Vale, aquí es uno O sea que en esta columna no hay ninguno Una pizza me he comido ya ahora, Roberto Vale, este es fácil Este supongo Supongo, no lo estoy seguro Pero supongo que Porque este lo he hecho muchas veces Que estos números te marcan La cantidad de bolitas Que tiene que haber en la columna ¿Vale? Entonces, si este son cinco Hemos colocado cinco Lo que quiere decir Que en esta no puede haber ninguno más Porque solamente puede haber una En esta van cero Y en esta van cero En esta también van cero Y en esta también van cero Si en esta van dos Y en esta van tres No, porque aquí deben ir dos Vale, en esta van dos Que puede ser esta y esta Y aquí uno Vale, esa era Vale, cinco Buah Esta es más complicado Cuatro Vale, mira, cuatro Pero aquí es cero O sea que una, dos, tres, cuatro Aquí no puede ir ninguna Y ahora cinco Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis No, me falta Vale, esto ya empieza a complicarse un poquito Vale, una Aquí no puede haber ninguna más Ni ahí ni aquí O sea que es Una, dos y tres Y aquí igual Aquí no puede haber ninguna Aquí tengo que poner dos Pero no puede ser ni en esta Ni en esta Y en esta puedo poner uno Vale, mira, por ejemplo Si ponemos uno aquí Ponemos uno aquí No, espérate Uno aquí, uno aquí Tendríamos cinco Aquí tendríamos cuatro Y aquí tendríamos cuatro Vale, listos Vale, tenemos seis Dos, cuatro, seis, siete No hay ni un cero Me cago en la más Buah, este sí es más complicado Vale, aquí tiene que haber seguro Aquí tiene que haber seguro Y supongo que aquí O podemos hacer una cosa Poner aquí Y ya nos habríamos quitado Esta fila entera Y si ponemos Aquí y aquí Nos habríamos quitado esta fila Esta Y esta Por lo tanto sería Una, dos, tres Cuatro y cinco Nos faltaría No puede ser así entonces Aquí hay cuatro Y ahora aquí tengo que poner seis Uno, dos, tres, cuatro Cinco y seis Vamos ponerlo así por ejemplo Aquí ya no podría haber ninguna más Ni aquí Vale, ahora pondríamos tres Una, dos y tres Por ejemplo Ya aquí no podría haber más Aquí debería haber tres Que podría ser Espera, de cuatro Sería aquí Aquí Podríamos tres, tres, dos Uno Y aquí deberíamos poner tres Que serían No, no puede ser entonces Una, dos Y aquí me sobraría uno Y tres Ahora sí Vale, este lo hemos resuelto Este no tenemos Vale, de todas formas Tenemos que coger el otro A ver, espérate Habremos Desbloqueado algo O no Vamos a tener que utilizar El tercero ¿No? A ver ¿Cómo cogemos El tercer disco? ¿Y este qué? ¿Alguna idea, tío? A ver Podemos formar El es Pero No sé Lo tendrían que dar ¿No? Por Ya en este Seguramente Pero es que en este Está vacío, tío No hay nada Y lo que tenemos Es la La película esta Que no interactúan Ni el líquido tampoco Y es que no hay ninguna zona Donde tú puedas decir Vale, espérate Está la puerta esa roja No, aquí no hay nada Por aquí no hay nada Por aquí tampoco hay nada Lámpara de techo Pero No nos deja Y es que esto tampoco Pone solución 2 Sí, Lionel A la Spotlight Estamos jugando Si querías votar Por un man for flat Ha llegado tarde Os voy a hacer Unos expertos Investigadores a todos Menos a Ricky Que ya lo es Y la Melanie Es la dueña del canal A Zinke Es la jefa A Zinke Cuidadito con ella ¿Qué ha pasado, Ramiro? Ah, vale Pero ¿Tú no tenías En ¿Tú no tenías En Steve, Ramiro? ¿Ey, esto qué es? ¿De dónde ha salido esto? Esto es nuevo Mira lo que hay que hacer Y aquí nos pide Una máscara de gas La máscara de gas Estaba en el En la cama ¿Nos dejará cogerla? Bueno, no nos deja Bueno, vamos a hacer el otro ¿No? Bueno, pues entonces Podemos jugar Ramiro Ahora no Cristian En un rato Ahora estamos Intentando solucionar esto Vale, entonces Este tenemos que hacer La cruz Y dejar este No, era así ¿No? Espérate que se me ha ido Vale, estos tres completos Y estos dos libres Vale, vamos a solucionarlo Vamos a ver Necesitamos Este aquí Para traérmelo Para acá Me falta uno Aquí Vale Esto es lo que yo quería Así Y ahora me traigo Este para acá Este para acá Ahí le he dado Uno de más Perde Y ahora tengo que mover Este y este Espérate que la estoy liando Vale, ese es el que tengo que mover Mierda Me falta Este aquí Tío Mi PC Ramiro Que donde lo compré En PC Componentes Lo compré yo Lo compré por pieza Y lo monté Me puedo suscribir Yo y todo el mundo Vale, tío Tenemos que mover Ah, espérate Este aquí A ver cómo lo hace Mosquillo Buenas Marcela ¿Otra vez por aquí? ¿Qué tal? Vale Vale A ver si logramos esto, tío Que lo teníamos casi Casi, casi Casi Me falta quitar esta Ah, pega ya Farta uno Sí Sí, pero recordad Que si jugáis gratis A los juegos Piratas Luego no podéis jugar online Que es el problema De Tenerlos piratas, tío Vale Ahora tenemos que hacer Lo mismo Pero con este Ah, ¿por qué? ¿Por qué? Tenerlos piratas 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 Gracias. 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 ¡Hombre, es Ander! ¡Hombre, es Ander! ¡Hombre, es Ander! ¡Hombre, es Ander! Este está más complicado de lo que parece. Sí. A ver, tenemos uno, dos, uno, dos, y si meto uno aquí y otro aquí, vale, voy a tener que mover de aquí. Falta uno, espérate, falta uno que sería este, entonces ahora sí debería, estoy haciendo peor. Semidió, Ricky, semidió, no Dios. Aquila era un semidiós. ¿O sea que se puede jugar, aunque sea pirata, se puede jugar Minecraft? Yo pensaba que no. Sí, porque lo teníamos antes y la he tocado y la he liado. Vamos a ver, tenemos que formar, aquí me faltaría uno, que lo podríamos sacar aquí, tendríamos dos, dos, y dos, y ahora tendríamos que hacer lo mismo pero con el centro. Vale, me faltaría mover uno aquí. Vale, tengo que quitar uno, que podría ser este. Vale, 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 vale. Vale, vale. Entonces te tienes que crear, pero con crearte una cuenta en Microsoft, ¿qué significa? Que tienes que pagar la licencia. O sea, al final es como si te compraras el juego, ¿no? O es solamente crearte una cuenta en Microsoft. Vale. se me deja aquí tío se te acaba la batería vale Ander pues ya lo sabéis los demás Gracias por ver Vale, ya lo tenemos Por fin Vale, nos faltaría el otro Vale Veo que la charla del Minecraft es más interesante Sí, bueno, pero la puede ser porque porque estamos muy lejos Vale, gente, hemos desbloqueado otro puzzle aunque no estéis pendientes Tenemos otra puerta aquí Vamos a ver, ya que estáis hablando del tema Yo estaba mirando hoy en Minecraft lo que son las semillas esas que me dijo el otro día No sé si fue Roberto el que me dijo lo de las semillas Buenas Fox Vale, por aquí nada Pues yo estaba mirando Pues yo estaba mirando pero en el Pocket Edition no está como tú dices hay que meter un número Roberto, no una palabra Entonces he encontrado una página donde te vienen muchas semillas Pero no tengo ni idea de qué se hacen con esas semillas Son como biomas Me dice que empiezas en un templo empiezas en no sé qué pero no sé qué finalidad Yo estuve jugando una vez con Rubén con el que estaba antes por aquí no sé si seguirías por aquí Estuvimos jugando una vez un Skyblock y eso sí me gustó que empezábamos en una islita toda pequeña y teníamos que empezar a construir materiales para poder ir avanzando y hacer crecer la isla ese sí estaba guay Pero el juego normal ya os digo que que es un poco aburrido la verdad Vale, tenemos todo por aquí hemos abierto esto hemos abierto esto nos queda abrir este disque lo tenemos que coger de alguna manera no sé cómo con esto no me deja con esto no me deja con esto no me deja tenemos la combinación esta también aquí que no tengo ni idea tampoco de cómo es Ya, pero es que a mí viene la gente Ricky y me dice estás jugando en modo survival y yo no tengo ni idea de lo que es un modo survival en Minecraft que yo he jugado Minecraft yo qué sé dos horas tres horas lo de la semilla más o menos porque me informa un poquito y lo de los Skyblock porque me lo decían los chavales con los que yo juego Ya, pero que es que tú juegas survival pero que 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 aliciente tiene que jugar survival o sea que es picar y construir nada más porque en el otro el que yo digo el Skyblock este tenías que empezar en una islita todo pequeña y si tienes que ir construyendo cosas para ir construyendo por ejemplo tenías que hacerte con la tierra ibas metiendo lava y agua para ir construyendo piedras y entonces así ibas creciendo la isla ¿sabes? pero el otro es que si te construyes tu casa te vas a la mina a picar para diamantes y y luego ¿qué? Ander soy malo en inglés pero hasta ahí llego yo tengo uno Roberto yo tengo un Skyblock que empecé a grabar una serie con con mis colegas pero al final dejaron de jugar y esto que puede ser 8 1 2 3 4 5 6 7 8 más que la anda para adelante Ander 39 tengo yo ah oye que me ha encendido esto vale y ahora como borro eso pone en mi DNI pues no pues soy de 30 y algo 30 y mucho más bien Lucky Blocks que es eso tío vale podemos intentar el Skyblock yo sé que el Skyblock será más viejo ¿no Ricky? eso sí buenas máximo ya pero ten en cuenta Fox ten en cuenta que al ser el Pocket es muy difícil meterle no es como el otro el otro yo he visto que la gente le mete addons de todos tipos pero en el o sea mod de todos tipos pero en el en el Pocket tiene que buscar unos addons y no son iguales son es como un bloque que si lo rompe te da ítem aleatorio bien o no te da ítem A ver, yo tengo el de... Bueno, espérate, es que ya me he ido del juego completamente. Vaya directo, ¿qué estoy haciendo? Al final estoy charlando más que jugar. Que yo tengo el de... El de Skyblock, lo tengo. Ese lo podemos jugar si queréis. Porque ese sí lo tengo yo para jugar. Venga, Ander. Por cierto, a todos los demás, ¿seguís viéndolo perfectamente sin lag? Para saber si he aceptado la combinación. Por cierto, pone punto. Ocho para arriba. Pero, ¿por qué? No entiendo esto, tío. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Son cinco. Pero tienes un montón de indicaciones. Dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce. Ricky, sí, es útil en plataformas, pero es lo que dice Melanie. Tiene que ser la misma edición. O sea, los de Java no pueden jugar con los de Pocket Edition. Sí, estoy en ello, Ander, pero ¿cómo? Supuestamente, el punto puede significar que le demos para empezar. Pero esto no es un ocho, porque aquí está tumbado. Aquí debería estar de pie y está tumbado. Entonces, no sé qué significa una izquierda, tres en diagonal. Yo tengo el Pocket Edition. Vamos, el Bedrock. Vale, no hemos tenido que dejar algo por ahí, tío. Es que no se puede hacer. Si somos bastante para jugar, sí, Ander. Si vamos a hacer dos, no. Vale, a ver cómo solucionamos esto, tío. Vale, vamos a hacer dos. Gracias. Vamos, el Bedrock. Gracias. 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 fall flat por ejemplo con el mafo flat podemos jugar la melanie puede jugar el el ricky y quién era el otro jugo con nosotros ayer ayer éramos tres jugando éramos cuatro buenas manis es que es muy difícil encontrar un juego al que podamos jugar todos por eso estoy jugando ya éste porque a éste sí podemos hacerlo entre todos pero los demás juegos pueden jugar unos sí y otros no ayer Gracias. Ahora podemos hacer esto. Ah, mira, ahora podemos abrir por aquí. Sí, sí, estoy hablando. ¿Qué estaba pensando? Lo puedo pensar y hablar a la vez. Vale, supuestamente hemos abierto, ¿ve? Hemos abierto por aquí y nos encontramos un montón de escombros. Bien, un cuchillito. Una linterna. Mira, esto seguro que se puede usar con esto. Vale. Ahora mismo lo utilizo. ¿Qué? Dime, Ander. Para entrar en el canal de Discord, ¿tú no estás? Dabe, dábete, griego, espérate. Gracias. 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 ¿Pero tienes microonder? Vale, dime... A ver Ander, dime tú eso del disco, abajo a la izquierda. Vale, dime tú eso del disco, abajo a la izquierda viene tu nombre y abajo viene almohadilla y un número, me tiene que poner todo eso y yo te agrego. Y entonces ¿por qué no te deja jugar, Roberto? Si lo tienes original te deberías jugar y en la misma edición, o sea, es el... Es el Poké Edition, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué harías en ti, Melanie? Vale, te agrego. Amigos, añadir... Ah, ya te he enviado la solicitud, Ander. Ahora te tiene que llegar para aceptarme. Vale, ya te tengo. Te invito al canal, espérate. Es que nosotros no jugamos en real. Roberto, nosotros no jugamos en real, el real es una opción de pago. Nosotros no jugamos en esa. Gracias. 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 ¿Qué dice Ramiro? Me queda todavía un par de horas Dos horas y media me queda Sí, Cristian, estamos decidiendo juego ¿Qué pasa Lucario? Ah, bueno, espérate Lucario no me escucha así, no aprieto A ver, Lionel si puede jugar con esa otra Minecraft Pero debería, Roberto, si... A ver Bueno, ¿dónde está? ¿dónde está? ¿Para qué quería que te agregaras al Discord? A ver, yo sigo aquí todavía, ¿eh? Yo no me he ido Es que estoy agregando a este Al Discord Que me ha pedido que lo agreguara al Discord Pero no sé para qué Pero... Ah, ¿tú quieres hablar con vos? ¿Para que te escuchen todos? Vamos a ver Eh, Ander Yo te invito a un canal Tienes que entrar en ese canal ¿Vale? Y ahora estás en el general Tienes abajo Among Us Tienes Minecraft O tienes un Map for Flat Entra, por ejemplo, en el de Minecraft Sí, pero es que mi Discord no se ve En todo caso Te pueden escuchar Ay, mierda, que no ha abierto aquí Adelante al canal, ¿no? Ahora te escuchan todos Ah, aquí les Buenas Dale, explícale a esta gente Aquí ¿Qué pasa? Que no me escuchas A cerrar el directo, ¿no? No, sí, es que no te escucho nada Venga, pues ya te están escuchando esta gente Explícale Ah, bueno, eh Bueno, todo el mundo ahí en el directo me está escuchando Ahora mismo todo el mundo te está escuchando Ah Ok, pero... Ok, pero... Pero... Ahí, ahí es esto, 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 y como que lo hackeé o algo así Y ahí me dejo entrar y me pude hacer la cuenta y pude jugar contigo ¿Vas a haber entrado, no? Entonces, por eso O sea, que tienes que descargarte el Aptoider Sí, otra app que se llama Lukepatcher O si no, como que dice Ni si, tal y si Yo le he hablado O sea, gente, usted tiene que descargar el... El Aptoider y el otro Ajá Y después ahí, si ya tienes Lukepatcher y tiene Aptoider Ahí le explico como hacer esto y esto y otro Y ahí hackea el Minecraft Y ahí pude hacerse la cuenta y jugar contigo Así que ya saben El que quiera jugarlo así Pues que lo intente a ver si puede Y cuando lo tengáis, pues avisad Mientras Sí, Ricky, lo acaba de decir Lo acaba de decir el Under Que es una página donde todos los juegos de pago Los puedes conseguir gratis Pero tienes que descargarte otra Para que Te tienes que descargar otra Para que Para poder hackearlo Y poder crearte la cuenta de Ubisoft ¿En qué estaría pensando yo? En el Assassin's Creed Que Te tienes que crear la cuenta de Xbox Ah, vale Hay que ver Mera, ni los hackers Esto Yo antes también era igual Cuando chico Todos los hackeaba Todos los Los toqueteaba Intentaba sacarlo de gratis Ahora ya no tanto Ahora ya directamente Busco los juegos gratis Que hay Para jugar y ya está No me complico Ha dicho que es Como Parecido No que Que sea igual Para qué es esto, tío Vaya mancha Vaya mancha De hack Que tengo aquí metido Ahora YouTube Me van a Banear a mí El canal Por fomentar la piratería Por vuestra culpa Señores de YouTube Que yo siempre digo Que compren el juego Original ¿Vale? Lo que pasa es que Son unos cafres Y no me hacen caso Os deberéis conectar Todos al Al Discord Y hablarlo por ahí BlueStack Es mi emulador Esa es otra Espero que tengan Un buen antivirus Bueno, Melanie ¿Qué hacemos nosotros, hija Con esto? Está complica la cosa Ven por aquí Aquí ¿Para qué que no cucio aquí? No te das ningún virus Solamente te dice Virus, 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 virus Adiós, Cristian Nosotros también Vamos a jugar Minecraft Ahora dentro de un rato Verde has un rato Gracias por ver el video. Para un Manfall Flat no te va a valer eso, ya te lo digo yo, porque en un Manfall Flat te tengo que agregar en Steam, si no tienes Steam, el juego por Steam no te sirve. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale, pues estamos un pelín atacados, este nivel se está resistiendo. Gracias por ver el video. 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 No, yo he probado en rajar las camas, pero no hay manera. Y por aquí, aquí no hay nada, aquí tampoco, aquí tampoco, ya he probado rajar esto tampoco, he probado apuñalar, a menos que por aquí, espérate, y por aquí, el armario, no. Mira. Vale, tenemos un taladro. Y unos taladro y unos taladro y unos taladro y unos taladro. Vale, ya sabemos dónde vamos ahí, ¿no? A ti te voy a apuñala antes. Es broma, ¿eh? Vale, ya tenemos el otro disco, vamos, poquito a poco. Vamos, gente, tercer puzzle. ¿Esto qué es? Sí, pero vamos, nos estamos atascando porque estamos hablando del Minecraft en vez del juego este. No tengo ni idea qué hay que hacer aquí. Ah, vale. Ah, tenemos, vale, 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 tenemos 10 intentos para colocar todos los números correctos aquí. Y aquí nos van a indicar los que están bien colocados. ¿Sabes lo que quiero decir o no? Entonces, si colocamos, por ejemplo, bueno, hemos dicho que el 3 era aquí y el 2 era aquí. Por ejemplo, 1, el 4, el 6, el 5, el 8, por ejemplo, el 7 y el 9. ¡Buah! ¡Ni uno! ¡No tenemos bien ni un número! Vale, vamos a cambiar, vamos a poner... Vale, espérate, porque entonces ya sabemos, espérate, porque hemos sacado muchísimo de información. Entonces, sabemos que en la fila de arriba no puede ir ni el... No, claro, pero no sabemos, no. Claro, porque no te marca que haya... Pero que te marca... No, te marca... Claro, claro, claro. Entonces, la fila de arriba no va ni el... Ni el 3, ni el 2, ni el 1 va en la fila de arriba. Ni el 4, ni el 6, ni el 5, ni el 9, ni el 7, ni el 8, ni la de abajo. Pero es que... Así tampoco va, vale, entonces. Aquí puede ir el 1, por ejemplo. ¡Buenas, Miquel Ángel! Vale, aquí puede ir el 1. Vale, aquí puede ir el 2. Bien. El 3 puede ir aquí, por ejemplo. Vale, el 4 puede ir aquí. El 6 puede venir aquí. Tengo 1, 2, 3, 4, 5... No, el 5 no puede ir. El 5 tiene que ir aquí, por ejemplo. El 3 está ahí. El 1 no puede venir aquí. El 2 puede venir aquí tampoco. El 7... Y aquí el 9. Buah, ni uno tampoco. No puede ser entonces, ¿no? Que no hayamos acertado ni un solo número, tío. Eh, Miquel Ángel, esto es un escape room. Tenemos que ir adivinando puzzles para escaparnos, antes de que nos maten. Sí, ya, pero es que he puesto en el espacio exacto, pero... Entonces es complicadísimo. Hombre, si acierta sí es fácil, pero si no acierta es complicadísimo. Vale, entonces vamos a poner... Ah, que también está el 0. Bueno, esto es muy difícil entonces de hacer, ¿eh? Yo pienso que esto va a ser muy complicado. Si hay que acertar el número exacto, y encima no hay 9. Encima hay 10 números para 9 casillas. Nada. Nada, por eso yo no creo que sea así. Mira, es que lo acabo de hacer, mira. Está todo en 0. Vale, ahora sí me ha dado. Antes me ha dado todo vacío. Vale, entonces quiere decir que el 0 va aquí y aquí. No puede ser, tío. O sea, que uno de estos es 0. Entonces, si cambiamos, por ejemplo, ahora todos. Vale, tenemos dos aquí, uno aquí. Vale, ahora vamos a poner... Aquí no va ni un 1. O sea, que aquí no va ningún 1. Y aquí tampoco va ningún 1. Vale, Ander. Ya hablamos. Vale, Ander. Vale, de aquí puede ser el 0 el que esté bien. Lo que quiere decir que el 2 tampoco iría. Pero aquí sí podría ir el 2. No, espérate, vamos a hacerlo bien. Vamos a poner el 2. Y aquí también el 2, ¿no? Vale, sigue igual. O sea, que esto es el 3. Este es el 0 seguro y este es el 1 seguro, entonces. Y estos dos están bien. O sea, que el 3 por todos lados. 4. 4. ¿Cuál se hace, tío? Aquí, ¿no? Sí, pero no puede ser, tío. ¿Por qué? Sí. ¿No se ha encendido 1? Vale, pues entonces, 4 para todos lados. ¡Buah! Ahora sí se ha encendido 2. Vale, pues esta tiene que ser, seguro. Porque están las 3 encendidas, o sea que esto está correcto. De aquí, 2 son 4, porque está encendido 2. De aquí, este seguro, una de estas 2, una de estas 2 y de aquí 1. O sea que de aquí no es 4. Los 4 son estos dos. O sea que esta está mal. Esta está mal y esta está mal. Vale, mira, eso está bien también. Nos falta este. Claro, si aquí es 6, aquí no puede ser 6, ¿no? No, claro, pero no lo podemos saber. Aquí es 5, seguro. Aquí no lo sabemos. Vale, este está correcto también. O sea, solamente nos fallan estas dos. Pues entonces... 7... ¡Eh! Ahora lo hemos dado. Vale, entonces ahora deberíamos poder abrir esto también. No. Eh, quita. Ah. Calla. Deberíamos poder abrir esto. Vale, ¿cuál hemos abierto entonces? ¿Cuál es la que hemos abierto? ¿Esta? Justo enfrente del ordenador. No mientas, Ander. Dí que te has hartado a las clases. He abierto esta. Mira. A ver. Esta es la del ordenador. ¿Vale? Esta es la de la parte de abajo donde están los... Aquí están los bidones de gasolina. Esta es la parte de abajo. Si cierro esta y abro esta... Venga, vale, te voy a creer. Esta es la de las camas. ¿Pero y esta cuál es? ¡Ay! ¿Qué le da donde no era? Vamos a ver. Supuestamente es saliendo de aquí, ¿vale? Justo detrás nuestra. Es esta. Pero por aquí no podemos pasar. ¿Vale? 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 Claro. A ver. Estas son las camas. A la derecha de las camas no hay nada. Tiene que saber a la izquierda. Y es en la reja de hierro. Pero no me deja. Claro. Tú has escuchado que no tenías clase y has dicho, ya, nos vemos. Ni por qué ni nada. No sabes ni por qué están canceladas las clases ni nada. Claro, pero es que la reja está oxidada. La reja no me deja a menos que le demos con esto. Ojo, espérate. ¿Y esto servirá para abrir algo el trompo este? Ojo, espérate. Eh. Hemos hecho dos agueros ahí. Vale, venga, Ander. No te digo más nada. Falta algo aquí. Eso quiere saber yo que falta. Esto no va. Esto no va. Esto no va. Y esto no va. O sea que hemos hecho los agujeros ahí, pero no sabemos para qué. Y. 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 ¿Una llave fija? ¿Esto qué es? Uno sol, dos amarillos, tres azul. Vale, uno luz, dos cubetas amarillas y tres cubetas azul. No, Cristian, no es normal. Más combinaciones. Falta algo aquí. Aquí hay una escalera, ¿no? Es una luz ultravioleta. Es un cuchillo. ¿Dónde es un cuchillo? ¿Dónde es una luz ultravioleta? ¿De dónde? ¿Qué estáis hablando? Aquí. Voy a ver un traguito de agua, tío, que tengo en la garganta. Sí, pero ¿cómo sacamos el código? Es que mira, aquí pones luz, pone la cubeta amarilla y la cubeta azul, ¿vale? Tenemos la luz supuestamente es aquí, pero no sé hacer funcionar esto. Y aquí me dice que falta algo. Luego tenemos la cubeta amarilla y la cubeta azul. Entonces sería luz, cubeta amarilla y la cubeta azul, que nos lo indica aquí. Pero esto no me sirve para nada aquí. Y la llave tampoco me sirve para arreglar aquí nada. Luz ultravioleta, papel de la pared. Ya lo he hecho. ¡Buah! Espérate, que aquí hay otra cosa. Que esto no lo habíamos visto. Aquí sí va a ser la luz ultravioleta. Epístola. Vale. Bien, hemos partido el espejo. ¡Guau! Otro puzzle. Gracias, Ander. El que es un cuchillo, esto. Vale, pues tenemos otro puzzle por aquí. Vale, aquí. Lo sabía. Bien. Y aquí tenemos... ¡Oh! Vale. Uno, siete, cuatro, ocho, tres. ¿Por qué? Vamos, cabecitas pensantes. Uno, siete, cuatro, ocho. Uno, siete, cuatro. Ocho, tres. Uno, siete, cuatro. Uno, cuatro, ocho, tres. Mojón para mí. A ver qué intentarlo. Uno. Uno, siete, cuatro, ocho, tres. Sabemos que son los números de aquí, 17438, pero, ¿qué significan las rayas estas y por qué? Ya, ya, mira, pero qué va. Sí, porque es un calendario maya, ¿no? No, no puede, Ricky, mira, y aquí tampoco. Vale, 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 vale. Venga, que si resolvemos este, nos vamos a jugar un ratito al mine, que le cambiamos un poquito, o a Lumen for Flat, o lo que preferáis. Claro, pero es que sigo, 174383, pero esto no me marca. Son cinco, ¿no? A ver, serían, déjame apuntar una cosa, 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? 1, 2, 3, 4 y 5, y tendríamos marcado este, 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 este y este. A ver, vamos a probar, se me ha ocurrido una cosa, no creo que funcione, pero de perdíos al río. A ver, en esta de aquí, no en esta, sí, en esta era, así que tenemos que entrar en la otra. ¿Será el orden del puzzle ese raro que tenemos aquí? 1, 2, 3, 4, 5 y 6, no, no es, vale, es lo que quería mirar. Entonces, vamos a tener que volver al mismo sitio. Oye, y sabiendo que podemos ya cambiar esto, porque abrimos por aquí, ¿vale? Esto lo tenemos cerrado, esto es más abierto, pero ¿y esto? Esto no se puede abrir, ¿no? Bueno, venga, vamos a volver aquí. Más puertas abajo, ¿dónde, Ricky? ¿Esto no? Ahí, tú dices esto. Ya es que no está unido por ningún lado, por eso te digo. Ahí, mierda, que la de dónde no es. Bueno, vamos a volver a dónde estamos. Dice que algo falta aquí, pero es que no nos deja, es que estaba pensando en la otra lámpara, pero la otra lámpara no nos deja quitar nada para traerla para acá, así que... Y de esta parte tenemos esto, la tubería de arriba que ya la hemos mirado. El mensaje que no nos deja hacer nada. ¡Ay, espérate, mira el mensaje! C, Y, O, D, W. Oye. C, Y, O, D, W. Y tenemos... 1, 7, 4, 8, 3. Vale, loco, ahora tenemos que saber cómo darle la vuelta a esto. Vale, el mensaje nos dice que primero, o sea, es... Nos piden los números hacia acá y las letras hacia acá. Es decir, 1 y C sería esta, 7, Y sería esta... No, sería esta. No, espérate. Me estoy liando. El 7 sería esta columna de aquí. Y la Y sería esta, entonces. La O... La O sería la tercera. Y el 4... Me lo da así. No, el 8... Y la D, sí, claro. ¿Cómo? No, el 8... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La D y el 8 se unirían aquí y la W y el 3 se unirían aquí. Vale, ahora sí. Perfecto, hay que unir las letras con los números y marcar el punto que te da, como las coordenadas XY. Lo que no sé que hemos hecho. ¿Hemos activado esto? Ah, que ha salido una escalera. Vale, tenemos unas llaves. Y un walkie. Y tenemos una puerta que no se puede abrir. Vale, ¿y si...? Aquí dice... ¿Las llaves aquí? ¿Izquierda? Ah, vale, aquí, en el armario. ¿Puedes irme al armario, hijo mío? No me digas gabinete. Yo qué sé que es un gabinete. Dime armario. ¿Y esto qué, tío? Un detonador. Toma ya. Ya le perdió a Río el detonador. Vale, y ahora tenemos un walkie, un detonador y una luz ultravioleta. Tenemos otra puerta por aquí, que no sabemos cómo la podemos abrir. A ver, espérate, el detonador se puede meter aquí. Aquí siempre me decía que faltaba algo. A saber qué hay que hacer con el detonador. A ver, espérate, vamos a intentar abrir la... Siempre vengo a la puerta que no es. A ver si podemos abrir la puerta de arriba. Sería esta. Pero claro, si le doy aquí, ve... ¿Cuál podríamos cerrar para...? Necesitamos que esté abierta para poder entrar. Aquí. 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 A la gente, ¿qué se os ocurre? Venga. ¿Y el walkie pa' qué es, tío? Y nos falta todavía el puzzle de la otra habitación que no hemos hecho. Vale, espérate. ¿Y podríamos usar el detonador aquí? Aquí hay un montón de escombros. ¿Se podrá utilizar el detonador aquí? Pues no. Y la luz tampoco. Vale, ya que estamos aquí, vamos a mirar lo de la lámpara, a ver si podemos llevarnos luz. Y esto seguimos sin saber para qué sirve. No Gracias. 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 Algo falta aquí y por aquí no se puede hacer nada, ¿no? Papel fotográfico, pero no se le puede dar con la ultravioleta. ¿Se ocurre algo, chicos? Ahora, aquí tenemos también la combinación esta ¡Eh! ¡Ojo! 6, 2, 9 ¿Y cuál es el otro número? El 5, ¿no? 9, 2, 6 Vale, mira, perfecto 9, 2, 6 era 9, 2, 6 era Vale, perfecto, hemos abierto esto ¡Oh! Una luz roja Eso viene aquí, seguro Ahora iba al amarillo Luego, al azul Y luego, para nosotros ¡Claro! ¡Qué fácil! A ver, espérate, espérate Porque esto puede ser Vale, esto tiene que ser la clave Para abrir el otro El que acabamos de mirar Que no sabíamos Tiene la pinta de que sí ¡Ah! Siempre le digo Donde no hay ¿Vale? ¡Mira! Tenemos el punto Ya tendríamos Desde el punto 1, 2 y 3 1, 2 y 3 Sería Este símbolo Pero no tengo ni idea De qué significa, tío 1, 2, 3, 4 A ver, yo pensaba Digo, vale Este es el punto Que es, digamos Esto ¿Vale? Pulsamos aquí Este es el punto Y esta sería La fila de abajo Entonces nos marca En diagonal al cuarto En diagonal al cuarto 1, 2, 3 y 4 Sería este, pero ¿Qué hacemos con esto, tío? Podría ser un 8 así Pero Que nos marca el 8 Luego nos marca Aquí Claro Números en la hoja No Yo no veo números ¿Vale? Es que esto Mira Fijaros Esto es como una C ¿Vale? Es como una C Y si os fijáis aquí Esto es como una C Entonces Lo que pasa es que Si hubiera dado en otro Primero Pues 1, 2 y 3 1, 2 y 3 Si hubiera dado en este Pues te dice Vale Desde el punto Dos para abajo Pero no creo que sea Este, este, este Porque me faltaría uno No me faltaría uno O sea que tiene que ser Vale Y si A ver Si los 8 Los giramos No puede ser Porque si este tiene un punto Significa que este es este Ah, espérate No Porque entonces aquí No significa eso Aquí son 4 1, 2, 3 y 4 Suecia Vamos a ver Si lo vemos ahí de lado Parece un 8 Pero si tú giras el O sea Parece un infinito Pero si tú giras la pieza O sea Si tú a esto Le das la vuelta Para que parezca un 8 De verdad La flecha también cambia de dirección Gracias por ver el video Gracias por ver el video vale, tenemos la solución ahí lo que hay que sacarla vale, y si nos olvidamos de los puntos y hacemos simplemente a ver, sería 4 en diagonal no, porque entonces ahora cuando tengamos que ir para arriba vale, vale no, pero me sigue faltando uno claro, porque sería entonces os he dicho por aquí aquí por aquí no, 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 no. claro, es que eso es lo que intento Melania, pues que te pierdas no hombre vamos a ver esto es el punto, o sea el inicio supuestamente es este entonces le damos aquí y se activa el teclado y ahora tenemos que hacer este recorrido que supuestamente son 1, 2 y 3 puntos para arriba 1, 2 y 3 puntos para arriba pero claro no sé si son 3 puntos desde aquí porque si nos ponemos arriba del todo luego el siguiente es inclinado hacia arriba aquí hay 1, 2, 3, 4 5 1, 2, 3, 4 y 5 o sea que si son 1, 2 y 3 es este pero es que no sé qué significa esto lo que nos va a dar que tú fíjate, a ver, todos los números están correctos situados menos los ocho, los ocho están dado la vuelta, entonces quiere decir que si giramos la casilla, por ejemplo esta casilla, si las queremos girar, las tendríamos que girar hacia aquí para que la flecha quede abajo y el ocho quede de pie, pero las que están inclinadas, la flecha queda aquí, entonces si queremos poner el ocho de pie, tendríamos que girarla hacia aquí, entonces te marcaría hacia allí la flecha, pero para qué, ocho arriba, no, no te entiendo Melanie, ocho arriba esta, dime Ander, ocho, Gracias. Lo siento, Ander. O sea, el 1. O sea, el 1.8 es el del punto. Y el segundo 8, el que está a la izquierda del 8 con el punto. Salió dentro del bol, ¿no? Salió dentro del 8 con el punto. Salió dentro del 9 con el punto. Salió dentro del 9 con el punto. Salió dentro del 9 con el punto. Salió dentro del 10 con el punto. Descifrarlo Tú dices que el 8 es el punto Y que el 1 Es el 8 de al lado Pero no entiendo por qué Aquí te marca del punto Te marca en diagonal hacia arriba O sea, sería este No, no Sí, yo a los 8 le da la vuelta Sí, pero ¿por qué dices que es? Es que no entiendo, Aove Tú dices que es 8, 3, 2, 8 No dices tú que es la combinación, ¿no? ¿O cómo? Es que son 5, no son 4 Sería punto 3, 2, 8 Pero 3, 2, 8 3, 2, 8, dice Changos Es que eso es lo que no entiendo Porque son 5 Y tú me estás dando 4 Changos Bueno, ¿qué hacemos? Dejamos y descansamos un rato Porque parece que nos hemos atascado aquí Esto no se puede unir, ¿no? Vamos a ver Es que Te marca el punto Y ahora después te marca El diagonal hacia arriba El diagonal hacia arriba Al lado Y el diagonal hacia abajo Pero claro El problema es que te lo marca En 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Pero ¿y esto? A ver si esto no es para aquí, tío Y estamos dándole vuelta Pero es que no tenemos otra cosa que hacer O sea, no tenemos No hay más puzzles, ¿no? Esto está cerrado, ¿no? Sí ¿Sabéis lo que os quiero decir, no? Es que no hay más A ver, por aquí ya no hay más claves Está todo abierto Solamente queda esta Lo demás está todo abierto De la del ordenador no se puede hacer nada La del otro cuarto las hemos abierto Claro, Ander Es que quería terminar este capítulo Para grabarlo mañana Y después jugar a otra cosa Pero es que Estamos atascados aquí Y no hay manera de dar con la clave Es que el problema es que esto es una C Y esto es una C Pero claro, nos cuenta la C Como que si el punto Estuviera dentro de la C Y el punto no está dentro de la C Y si esto fuera 6Z3BJ 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 Desde el punto Tres para arriba Y tres para la izquierda Sería la I O el 1 Y ahora qué Vale, vamos a hacer un repaso Eso está todo Aquí cogimos el disquete De aquí no hay nada que hacer Porque a la cámara no se le puede poner nada Vale A la máscara tampoco se le puede poner nada Que es raro que haya un objeto así Que no se le puede hacer nada Vale Fusibles nada Reja nada Vamos al ordenador Vamos a cerrar Este Vamos a abrir por aquí Entramos por aquí Tenemos La parte de arriba Que no hay nada Que hacer Se puede poner El ordenador en la puerta Vale De aquí ya está todo hecho De aquí hemos abierto esta puerta Y hemos abierto esta A ver Que había algo rojo Y de aquí Sacamos la contraseña Y quitamos el papel De aquí arriba Tampoco hay nada que hacer No tío Es que no Pero ¿Dónde lo pongo? Es que no funciona En ningún lado El papel lo hemos sacado de aquí Melanie El papel lo sacamos de aquí Dice flecha a la derecha ¿Qué hay? ¿Esto? Sí, sí Aquí Tú dices Esta flecha Esta flecha Te devuelve al mismo sitio Y la de abajo Te salga fuera Yo creo que La cuestión está en hacer Yo creo que Yo creo que la cuestión Es resolver ese puzzle Tío Pero no sé cómo ¿Y lo de debisa ¿Eso qué es tío? Esto Eso es para llegar aquí ¿No? Vale Bueno, pues si no Resolvemos este Imagínate el siguiente Como tiene que ser ¿Sabes? Te salgaua Lo de debisa ¿Y tu es que no puede ser porque si hago desde el punto 1, 2 y 3 ahora no puedo hacer 2 para arriba a lo mejor quisiera 1, 1, 2 no, no puede ser adiós nadie se le ocurre nada, ¿no? la ilumina nos, Ricky buenas, Manny, ¿qué tal? casi under, casi espérate, vamos a mirar los últimos coletazos y a ver si damos con esto, si no lo paramos aquí a lo mejor, y ese es solo un dibujito difícil es poco bien Gracias. Y si la C fuera esta, ¿sabéis lo que os quiero decir? Si le cambiáramos el giro a la casilla... Buenas, Bárbara, ¿qué tal? ¿Sabéis, chicos, lo que quiero decir? O sea, este sería el principio, pero habría que girar la C un montón. O sea, estaríamos hablando de que en vez de ir a la izquierda, iríamos hacia arriba. Y luego en vez de ir hacia la derecha, iríamos hacia abajo. Es que no le veo otra lógica para poder resolverlo. Pero desde el punto, son cuatro para arriba, sería la B. Ahora sería dos. Sería la J. La J sería uno para acá. Espérate, porque ya me he saltado uno, ¿no? Ya me he saltado uno. No, me faltaría uno, tío. Sería otra opción. Lo que dice el under. Que el punto no sea para empezar, sino para terminar. Empezaríamos entonces aquí. Iríamos aquí, aquí. No, pero vendríamos aquí. Sería dos. I, B, J. Pero nos faltaría uno. Es que siempre nos falta uno. Es que tened en cuenta de que solamente hay una, dos, tres y cuatro líneas. Uno, dos, tres, cuatro y cinco puntos. Pero claro, este no cuenta. Pero no tened en cuenta. Bueno chicos, lo dejamos aquí Y mañana lo tomamos con más Con la mente más fresca Que hoy hemos resuelto bastante Como es mañana Con la mente más fresca Lo mismo lo vemos del tirón Venga, pues vamos a dejarlo aquí entonces ¿Y qué queréis? ¿Minecraft? ¿Por qué me salió de la habitación? Lo debería haber dejado dentro Yo creo que las 5 estrellas no nos la dan Yo que estaba tardando mucho en darme anuncio Vale, cierro el Discord o queréis Discord para hablar Vale, ¿y ahora cómo metía yo los addons estos, tío? Vale, ¿y ahora cómo metía yo los addons estos, tío? Buenas, Roombaer, ¿qué tal? Buenas, Roombaer, ¿qué tal? ¿Qué dice Andrés de textura, ¿qué dice? ¿Qué es lo que metí signed de este кот? De... Eh, espérate... Espérate, Roombaer... ¿Qué me estás hablando? ¿De Minecraft? ¿La versión de Java Edition? Esa no es la que tenemos nosotros, esa no puede jugar con nosotros. Vale, sí, ya. Vale, voy a cambiar esto como... Vale, a ver si carga esto, porque está ahí y ahí, pero no termina de cargar. No, no juego Roblo, Rumber. Jugué una B para probarlo, pero no solemos jugar Roblo. Vale, gente. Bien, mira. Estoy en el Skyblock, ¿vale? Espérate, que me están llamando al teléfono ahora. No sé quién es. Gracias. Vale, tengo el Skyblock aquí de Bedrock, así que voy a cambiarle el nombre. Le vamos a poner SkySus, ¿vale? Para saber que es el vuestro. Supervivencia, normal. Mostrar coordenadas. Aunque, vamos, eso es una tontería, pero bueno. Vamos a mostrar todo el mundo pegado. Sin trucos. Sí, hay. Dime el tuyo y te agrego, Bárbara. Pero vamos, hay Discord, pero luego no lo usa nadie. Nadie habla, así que no sepa que queremos Discord en el canal. Discorsia, y lo que no hay son micros. Vale, te agrego, Bárbara. Yatayme, Bárbara. Ya estáis invitada. A ver, si yo estoy en Discord, lo que no está en Discord soy ustedes. ¿Qué me estáis contando? Si los que no os metéis nunca en Discord, sois vosotros. Vale, aquí tengo a la Bárbara ya. Vale, te invito al canal. Invitada. Sí, invitada. Vale, ahora sí os escucho. Aquiles. Ajá. Fernández, ¿qué pasa? Saltándote las clases. Lo que pasa es que tengo que pulsar para hablar por aquí, pero bueno. Lo voy a quitar, esperaste. Por aquí, ¿me escuchas o no? Uh, aguanta el genio. Aquiles, esperamos un segundo que voy a ir a buscar un autismo. No te espero, venga, corre, corre, que no te espero. Ah, mira, y esto es para poner a webcam también y verlo por webcam. Vale, vale. Quita. ¿Me quito esto? Bueno, que ya tengo los autífonos. Bueno, ok, pero me tienes que invitar. Sí, ya voy, oye, que estoy liándola aquí. Espérate. A la Melanie y a la Bárbara no se le escuchan, ¿vale? Y el otro, el Ricky. Ricky, ¿tú estás dentro o qué? Minecraft sí, Minecraft es multiplataforma, ¿no? Lo que tienes que tener es la misma versión. Si no tienes en Xbox, por ejemplo, se puede jugar Ricky. Vale, venga, estoy creando el mundo. ¿Por qué? Bueno, no te escucho nada, Ander. ¿Sabes ser un generador de piedra o lo hago yo? ¿En serio? No te he escuchado nada, tío. Se te ha cortado. ¿Me escuchas ahora? Sí, 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 no es que hables más fuerte, es que se te corta con el, con internet. Nada, es que me puse los audífonos y son de mi amado, así que yo creo que son un poco malos. Por el, por el Gamertag, Ricky. Tú me das tu Gamertag, yo te agrego al, al Minecraft, en este caso, al servidor de Xbox, que es el mismo de Microsoft, y entonces sí te puedo agregar a la partida. Hay gente que juega así. De hecho, mi amigo es el que le decimos el burto, el Ale, el juega desde la, desde la Play. Vale, yo estoy aquí dentro. Os voy invitando, tened cuidado, no os caigáis, que esto está, eh, porque sale mapa alrededor. Ah, en verdad, ya está aquí mi Melanie. Bueno, me sale cargando recursos, pero no me he cargado un. Guau, porque tengo tantos, la. Vale, venga, empiezo a invitar gente. Y Melanie ya está dentro, así que... Invitar al juego, vamos a ver. Tengo por aquí al Lucario, está, no, el Lucario está en guía 5, el palito. A mí me tienes que invitar. Vale. Pero tú estás dentro ya. No me sales como conectado, Ander. Tú eres Under Power, ¿no? Bueno, no te preocupes, tenemos a Ander para que hable por ti. Buenas, Luis, ¿qué tal? Dame tu mamertad. Buenas, Lionel. Buenas, Lionel. Buenas, Lionel. Buenas, Lionel. ¿Sabes cuál es tu mamertad, o no, Ricky? Aquí ya terminando el stream casi, 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 casi. Pues dámelo, te agrego y te invito. Ander, tú no me sales conectado, ¿eh? ¿En serio? ¿Y tan en serio? Voy a salir y meter de nuevo. Vamos, de hecho, es que no me sale tu... ¿Tú cuál eras? Under Power, ¿no? Sí, Under Power 99. Pues no me sales, tío. O sea, como si me lo hubieran borrado. Sí, pues... ¿Que no salgo como desconectado? No, 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 es que no me sales ni como desconectado. Ah, pues... Pues si te paso mi nombre o nada. O sea, pero te salgo ahí en mi cara, amigo, ¿sabes? No. Ahora te voy a agregar otra vez, pero... O sea, te voy a agregar a Ricky. El Tangent T... ¿Quién era? Está jugada con nosotros ya. Vale, Ricky. Informar nombre, añadir amigo. Vale, ya te tengo añadido, Ricky. Ahora... ¿Tú estás conectado, Ricky? No, no estás conectado. Conéctate, que ya estás invitado... ...pa unirte con la Melanie y conmigo. Y ahora a ver si el Under, con toda la lata que ha dado, al final no va a poder jugar. No, imposible. Luis. El perro asesino si le tengo, Luis. Te invito. Pero, pero Aquiles, ¿no te salgo así tampoco en amigos o te salgo conectado? No me sales ni en amigos, Ander. Es como si te hubieran borrado la cuenta. Pues yo tengo mi cuenta. Pero, ¿estás en Pocket Edition? Sí, estoy en Pocket Edition. Pues, espérate, te voy a intentar agregar otra vez. Era Under Power 99, ¿no? Sí, por la mayúscula y por la P mayúscula. Under Power 99. ¿Salga? Sí, ahora sí me sale. Me sale que eres amigo, pero no me sales como conectado. Ah, pues entonces intenta hacer como desagregarme y me ha crecido, ¿no? No me sale, no me sale ni en línea ni en desconectado. Entonces, ¿por qué salgo desconectado? ¡Estoy conectado! No me sale en ninguno de los dos lados. Under Power 99. Jugando actualmente a Minecraft, silenciar, bloquear, pero no me deja, no me deja invitarte. A ver, es que mira, yo estoy acá en el Minecraft y en amigos me sale tu mundo, pero cuando me meto me sale cargando recursos y no cargo nunca. Claro, pero eso puede ser porque tú no lo tienes original. Y con la otra vez puedes jugar contigo. Pues no sé, puede ser que la otra vez no te hubieran pillado y hasta han pillado ya, que es pirata. Y por eso ya no te dejan. ¿Sabes? La otra vez te colaste, pero esta vez ya te han cogido. Bueno, pues a mí todavía me dejan meterme a los servers de mi amigo. También me sales tú, pero no me sale. Pues no sé, tío, porque es que a mí no me sale. Me sale Roberto, me sale el Fox, me sale Soy Luca, me sale el Rumber, me sale el Adri, me salen mis colegas, mi hermano, el Ricky que lo acaba de agregar pero que no se conecta. Me sale el perro asesino que también te lo acabo de invitar. Pues sin embargo tú no me sales. Ay, a ver, voy a intentar hacerme la perro asesino. También la otra vez que estuvimos jugando a... Esta vez... Esta vez estamos jugando al SkyBlock, a lo mejor por el SkyBlock no pueden jugar, yo qué sé. Ya te he invitado, Ricky, pero no me sales conectado, tío. Me sales desconectado. ¿Me has aceptado? Luis, en la Pocket Edition. Ay, me la ni se ha caído. Yo no voy a poder jugar a eso, yo tengo un Minecraft pirata. Va, te lo estaba diciendo. Es que... Es que queréis jugar a juegos que después no podéis jugar, tío. Te lo toco en el Among Us. Among Us, Among Us, Among Us, Among Us. Poco mal Among Us y dice que no puede jugar. Vale, espérate, Ricky, voy a probar otra cosa. Vale, vamos a intentar entrar en... Es que no entiendo por qué nos deja... Porque la Melanie entra del tirón, sin problema. O sea, quiere decir que... Que culpa mía no es, porque la Melanie entra. O sea, que es cosa de vosotros. No, Luis, ahora mismo estoy entrando en el antiguo. A ver si ahí sí os dejan entrar todos. Vale, intentad entrar ahora. Os invito de nuevo. Mira, Ander, aquí sí me sales. Pero en el otro no te deja. Gracias. y me han anizado adentro, ¿no? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 yo sé lo que es el nether lo que no sé es que se hace allí pero ir al nether ya ha ido pero me tiene que ser tu nombre también aparte del número louis tiene que ser el nombre y el número ese pero foto de que me va a mandar no te escucho melani te leo la versión que salgo jugando es la que tengo louis porque tú que tiene otra me sale que estás muteada que tienes el micrófono muteado que yo sepa yo no sigo así que tiene que ser cosa tuya abajo abajo donde está tu nick puede ser que estáis muteada pues yo no te tengo silenciada y nada ahora debería escucharte ahora se ha quitado el micro tienes lo de pulsar para hablar para 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 bueno te había dicho que si vamos al nether hay varas de blaze que sirve para hacer pociones y para hacer ojos de ender que es para ir al nether y matar al dragón igual falta un montón pero eso es lo que yo quiero saber cómo se mata el dragón como se cómo se hace todas esas cosas que aquí todo el mundo quiere jugar pero nadie me explicará pero para eso primero tenemos que controlar diamantes y hacer una armadura de diamantes hay que seguir hay que seguir picando bueno no ok pues luís tiene que actualizar a 100 si yo estoy en una versión superior a la tuya tienes que actualizar pues ni idea luís a mí es que se me actualiza solo el tuyo es original con hierro basta dice ricky con hierro basta vaya a matar dragón eh no basta para ir al nether ah al nether vale mira aquí está este también que como se cambian como los gamertas son distintos a los ninos pues no sé quién son a ver vale yo creo que lo que deberíamos hacer es limpieza de mira aquí hay cuatro diamantes entonces que hago me hago una espada de diamantes eh dale eso ya la tengo ah claro tú ya la tienes a mí como soy el novato vos no me la da ¿no? eh aquí les voy a hacer un arco y no sé dónde conseguimos flechas las flechas te las dan los esqueletos ¿no? eh claro pero hay un aldeano que te trae a palos por flechas o sea te da esmeraldas y vos con las esmeraldas le compras las flechas ajá claro yo ya tengo mi espada de diamantes voy a dejar la otra aquí yo tantas cajas ahí al final está todo lleno o qué mira aquí hay cuatro flechas Melani ¿cuántas hay? ¿cuántas hay? las he cogido yo para ti toma ahí está no eso no es suficiente y aquí hay dos más mira ya tienes seis ya tienes seis ahí está acá acá ahí tienes dos más mira esa mesa la usan los aldeanos que te trae a flechas ¿esa mesa es para qué? para los aldeanos que te traean flechas por esmeraldas ajá ¿me seguís así te muestro? venga vamos a pegarle palo a todo lo que se mene el de irrompible 2 creo que tenía irrompible 1 ¿matamos a todos los aldeanos o qué pasó? no pero cuando yo por lo que escucha hoy en un en una serie que está viendo dice que si que si nos quedamos en un pueblo los monstruos por la noche vienen y los matan a los aldeanos por eso decía el chaval este que está jugando que prefería no estar cerca del pueblo para que no mataran a los aldeanos bueno pero el portal del nede ¿dónde está? estaba allí ¿no? ahí está digo mira ¿tú no querías flechas? bueno vamos a buscar flechas entonces está pegando por las pardas ah yo había encontrado otra aldea pero está bastante lejita ah 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 vale listo ¿no? ah 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 lo que no llevo es comida pero da igual ¿no? ah 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 ahora mismo acabo de comerme un filete pero va vamos a tener que ordenar esto un poquito ¿no? porque hay un montón de piedra y un montón de cosas y pues no sirve para la mitad de las cosas que hay pero en dos hay una ah muy fácil de hablar un poco de empeor de guardia y hay honey es bueno lo podemos poner en dos la otra ave si el arco lo puedes usar para matar a los mobs y más que nada en el neve están los gases y eso sí o sí vas a tener que disparar con eso, o disparando la bola de energía que manda vale, entonces arquito vale, lo que quiero soltar es esto, pero no encuentro madera yo voy a dejar un montón de madera por aquí para hacer aquí, vale me está dando pena el perro con los llantos el perro viene al dueño y no viene ese montón ah, y también hay que hacer una parte de armadura de oro porque hay unos bichos que si no tenés oro te quedan apuñalando mira qué graciosos son ellos, hombre pero por aquí había de oro, ¿no? aquí hay un casco de oro buenas, Marta, ¿qué tal? en serio, no sé por qué la gente entra, salúdame, salúdame, salúdame encima, lo peor es que vos así lo saludas, no somos que no saludan, ¿entendés? no te he escuchado nada pero es que sigue, o sea, la saluda y sigue diciendo que me puede saludar no sé, la gente está loca sí, pero es lo que digo yo siempre yo voy a la panadería y no entro en la panadería diciendo salúdame, salúdame yo primero digo hola, ¿no? y espero a que me salude pero la gente no, la gente entra y dice salúdame, salúdame, salúdame no lo entiendo, ni nunca lo entenderé, la verdad te estás llevando mucha comida, ¿no? llevo seis panes no, llevo más ¿más? ¡ah! ¿por qué ha sido? me ha atacado desde el cielo un bicho a esos son los fantasmas porque no dormimos durante tres días cuando vea el susto que va a meter el fantasma saludame y te dejo un papel pero si ya te he saludado no te ocupa que no te hayas enterado si no, después revisa el directo bueno, ¿y de dónde saco la comida? si no hay ni plantado uy, qué mal está esto por aquí había semillas, ¿no? yo si querés tengo mate un par de animalitos por ahí lejos de la casa asesina maltratadora de animales bueno, pero me he mirado no te lo quería comer ¿qué han hecho con las semillas? no hay semillas no gracias a ver gente lo vuelvo a repetir vosotros entrar y saludar vosotros ya os saludaré yo no tenéis por qué estar pidiendo saludos de hecho Marta no es que me vayas a dejar en paz porque yo te salude te vas a dejar en paz porque te voy a banear y ya está por pesada no es que me vayas a dejar en paz ¿sabes? no es que me vayas a dejar en paz yo te voy a dar un poco te voy a ver todo me vayas a dar un poco sé Ahí está, ya no molestará. Buah, te he tirado, ¿no, Melanie? Sí. Sí, te he tirado. Es que, al salir. ¿Verdad, Ramiro? En serio, tío, qué manía tiene la gente con salúdame, salúdame, salúdame. Ahí está, volví. Vale. Creo que voy laggeadísimo, pero no. No sé por qué este juego me da tanto lag. Ramiro, ¿cómo se ve el chat? O sea, el canal, ¿se ve bien? ¿Se ve fluido o se ve con salto? Pegando salto. Bueno, te aviso que el agua en el nether no funciona. O sea, tipo, lo tirás y evapora, digamos. ¿Vamos a ir o qué? Digamos. Ah, hay unos bichos que no te hacen nada, pero si les quedas, se quedan llenando. Hay los caracocinos, ¿no? Esos hay ahí enfrente, ¿no? Los caracocinos, esos. Aquiles, ¿no te pusiste la armadura de oro? No. Entonces, ¿no me diste a qué le vas a coger tú? Vale, voy por ella. Vale, pues entonces parece que hemos solucionado los problemas que había de lag, ¿no? Que ayer estabais quejándose vosotros de que había lag. Parece que lo hemos solucionado entonces, ¿no? Bueno, Benjamín, ¿qué tal? ¿Ves, gente? Lo que hay que hacer. Benjamín ha entrado y ha dicho, hola. Pues yo los saludo. Muy bien, Roberto. Vale. Hola. Aquí estamos. Bueno, en teoría hay que buscar una fortaleza y es como una estructura grande y... Bueno, yo la veo violeta, no sé lo demás. ¿Tú la ves violeta porque quieres dar tónica o algo o qué? No sé, es como un color oscuro. Para mí es violeta. Ah, vale. Para ti es violeta, para los demás es naranja, ¿no? No sé si están así, pero bueno. Entonces yo tenía... Vamos, tenía no. Tengo un amigo. Que era daltónico. Es daltónico. Y cuando íbamos a jugar decía, venga, los de verde para un lado y los de azul para otro. Y él decía, ¿yo de qué color soy? El chaval no veía bien los colores. No es cachondeo, ¿eh? Bueno. Es verdad. Qué difícil. Es un sitio más complicado, ¿eh, Fah? Te aviso que la fortaleza puede estar muy lejos o muy cerca. Depende de la sote que tengas. Camilo, pues te recomiendo que la próxima vez que entres a un sitio y quieras un saludo... Saludes tú primero. Si no saludas, la gente no te va a saludar. Es fácil. Tú saludas, la gente... ¡Eh! Me quemó. Vale, esperarse. Que enseñe el mensaje que ha puesto. Porque ese mensaje no se ve. Espero que nos haya tirado. Vale. ¡Bejamín! Yo me alegro de que te haya ayudado los vídeos. Para eso están. Ah, aquí les parece que se solucionó lo de mi computadora. Tipo, ya no le pasa eso. Ey, esto es oro, ¿no? Eh, sí. Son pepitas de oro. Después en la mesa de crafteo haces el lingote. Mira, el perro asesino se ha unido. Ese es el Lucas. Eh, el Lucas. Es Luis. Eh, no Camilo, tú no has saludado. Ha entrado diciendo, salúdame por favor. Pero no has saludado. No me hagas mirar el chat. ¿A ver si hay que matarlo? No. Eh, no. Ese le puedes intercambiar oro por lo que se le cante darte. Mira. Intercambio el oro. Las pepitas de oro, dice. No, no, no. De lingote. Ah, lingote. No, lingote no tengo. Sí, pon la... Mira, ahí me dio flechas. Las pepitas, cuando tenés nueve, puedes hacer un lingote en la mesa de crafteo. Y ahí se lo puedes dar a ellos. Que te puede dar pociones, armaduras, creo que también, libros, de todo. Va, a los colmillitos esto, ¿no? Vale. Revisa el chat, Camilo. Lo acabas de mirar yo. Ve, mira otro. Hola, me puedes saludar, pero ¿por qué entras así, tío? Por lo menos te has dicho hola. Vale, Vanessa. Con que pongas hola nada más, yo te saludo. No hace falta que pongas el resto, ¿vale? Jefa, que te pierdes. Eh, mira, ahí hay un bioma que creo que se llama Carmesis. ¿Querés ir? Para allá. Aquel rojito de allí, ¿no? Sí, sí. Ahí, Camilo. ¿Lo pueden matar? Ah, acá hay como unos cerditos que eso sí, apenas te ven te matan. Esos, matalos. Unos cerditos, ¿no? ¿Y esto qué es blanco? Eso es cuarzo. Lo agarraría por la experiencia. Tipo, tira un montón. Pero sirve solo para decoración. A ver si le decoramos la educación a alguno. La gente hoy está en plan tontitos, ¿o qué? Me voy a poner a poner van. Y mira, qué azul. Venga. Vanessa, para tu casa. Hoy no estoy yo para aguantar tonterías. Bueno, sigamos. Ahí agarré una linterna. Si esto es madera, si querés sacalo. Porque te va a ayudar. Madera, pero no tengo haya. Ay, ahí te di. Vayamos a picar, dice este. Vale, con la hacha, pero en verdad con la mano se puede picar, ¿no? Ya está. La madera, ¿no? Tampoco tarda mucho. Sí, pero es más rápido, obviamente. ¿Y ahora qué quieren? ¿Que nos hagamos qué? ¿Antorchas? Yo tengo un montón. Pero si querés hacerte... Yo también tengo, por eso te digo que tengo... Mira, ¿qué es eso de ahí abajo? ¿Qué cosa? Ah, esos caminan en la lava. Tipo, si los montás con no sé qué, porque no me acuerdo. Se llevan. Dale, jefa. Bueno, acá hay que hacer el camino. ¿El camino de Santiago? Claro. Ah, yo voy picando por el otro lado. Hay que subir. Igual, tenés mucho cuidado. Picar desde lejos porque te puedes caer, puede haber lava por todos lados. Ah, pues entonces voy detrás tuya. Te estoy cubriendo la retaguardia. Eh, ¿dónde te has ido? Vale. Mira, mira, mira. Allá se están peleando. Ah, vamos a ver. Morbosa. Ah, bueno. Ya mataron al cerdito. Eh, eh, eh. A mí ni me mire, eh. Que yo no le suena. No lo toque. No, Benjamín. Yo estoy jugando en PC. Esta es la Poké Edition. Si la tienes, puedes jugar, tío. Aquí es bienvenido todo el mundo que saluda en condiciones. Ah, si querés agarrar esto. Aquí hay oro. Tiene para hacer pociones y para hacer como unas lintermas. Bueno, yo le digo lintermas. Yo estoy cogiendo oro. Piedra brillante. Vale, listo. ¿Ahora para dónde? ¿Tú sabes dónde está el portal después para volver? Eh, yo vuelvo sobre mis pasos. Sí, 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 sí. Esto decía Hansel y Gretel. Eh, ¿por qué salió corriendo ese? Mira, mira, mira. ¿Dónde va ese? Cuidado que te quema. Ya se re fue ese. No importa. Yo me voy cogiendo oro. Ah, no había uno. ¿Alguno está en el... En la casa? ¿De jugadores? Sí, sí. Pues... No tengo ni idea. Pero de todas formas, Teleport creo que no hay, ¿eh? Porque no tengo puestos los trucos. ¿Lo decías por eso? Ah, no. Yo decía para que nos dé las coordenadas. Por las dudas. Bueno, la casa está justo donde salgamos del... Cuando salgamos del portal está justo al lado la casa. No, no, no. O sea, que vayan al Nether y pongan las coordenadas de ahí. ¿Entendés? No. Por las dudas. O si no, miro el video casi. Me está sonando así, no es lo que me estás diciendo. Pero bueno. Yo te sigo a ti. Yo a ver que veo oro me loqueo. Me gustaría que veas todo lo que hay, pero... Si como desde acá no ves nada. No te pregunto. Yo voy cogiendo oro. Me escucho unos ruidos muy raros. Yo diría que saqué tu arco. Te di uno muy bueno. Dame un segundito. Mira, Rikki. Rikki, ¿ya estás o qué? Te invito. Invitar. Ya te manda la invitación, Rikki. Ya te debería salir. Ya tengo arco, pero no tengo flecha. Eso... Eso es un problema. Sí. Vale, ¿y ahora cómo disparo? Ah, vale. Con el clic izquierdo apagas el fueguito. No sé qué lógica tiene, pero ahí está. Con el clic izquierdo apagas el fueguito. Ah, vale. De poner dedos en mojado de saliva. Claro. De aquí para atrás vas de bombero. Ah, mira esa cosa blanca. Disparale a eso. ¿Que le disparemos? No sé si no me ha hecho nada. ¡Ah! Me están pegando. Espérate un poquito adelante. ¿A qué has sido tú? ¡Oh, Dios! Que yo le he pegado el caracocino. ¡Uy! ¡Dios! Que a mí me están pegando los caracocinos. Me han dejado dos corazones de vida nada más. ¡Adiós, Benjamín! Bueno, yo maté al coso blanco de ese gigante. Pues yo me ataco a tocar a cosino. Se han venido todos. Pero el que le iba a disparar a la cosa blanca, te ha puesto tú en medio y pues no darte a ti, le dar cosino. A ver. Además, cuarto. Hay otro blanco de eso, ¿eh? ¿Dónde estás, Efa? Voy a ver cómo... ¿A dónde ir ahora? Vale. Voy a invitarmiento a este. Ya te he invitado otra vez, Ricky. Pero no me sales como conectado, tío. ¿Tú estás seguro que estás jugando a la Pocket Edition? Dijo que estabas jugando desde Xbox. Sí, pero... Mi colega, el burto, juega desde la Play. O sea, que eso no es problema. Ah, mira, ahí está. Ya llegó. Bueno, esa cosa... Esa cosa, si le pegas... Se divide en pequeñitos. Sí, tengo el gusto de conocerla. Ah, bueno. Igual te persigue. Igual se ha dado la vuelta por mí. No. Vale. Y todo esto es para llegar a una fortaleza que no sabemos dónde está, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, mira, qué divertido. La primera vez que lo encontré, está, no sé, 10 bloques. Una resorte... Uh. Pará, corre. Corre. Es que por ahí es muy peligroso, porque esa arena que está ahí como piso, te hace ir más lento. Y más los gases estos que te tiran las bolitas, está difícil. ¿Vamos para allá? ¿Cómo andas, jefa? Yo te voy siguiendo. Yo soy tu sombra. Bueno. Siento que estoy dando vueltas en círculo, pero bueno. A ver si lo encontramos. En verdad no te lo quería decir, jefa, pero creo que sí. Es que... Si vamos del otro lado, fija que morimos. Yo es que no sé lo que estamos buscando. Si no, te ayudaría. Pero es que no sé qué estamos buscando. Mira, oro. Ay. Eh, ¿qué te pasa? No era un bichito de los mamás, tío. Los que se dividen a su testa. Estamos en el nether, Ricky. Justo al lado de la puerta, estamos en el nether. Al lado de la casa de vida. Ah, pero... Pero si es la primera vez que entra, está en el... En el quinto pino. Es verdad. Pues las coordenadas son 500... 546, más o menos, por donde está la casa, Ricky. Ahí tienes que ir. Sí, creo que... Que 7, ¿no? Por ahí, más o menos. Sí, es que me acuerdo de uno, pero no del otro. Y el S que estaba, el Ramiro... Ramiro no estaba conectado también. Había uno conectado, pero creo que se murió. Y vino con nosotros, pero no sé a dónde fue. Sí, es que ese chaval, ese tiene el... El nick del chat de YouTube. Es distinto al con el que juega. Llevas tú hasta arriba, ¿no? Te vas dejando todas las piedras por detrás. Uy, ¿cómo se mota? No sé, yo me voy a poner al lado tuyo. Espérate. Voy a tratar de bajar, pero... Es fácil. Picas hacia abajo y ya está, ¿no? Lo malo que es que haya un abuelo. ¡Ah, lava! Qué bien, qué suerte tengo yo. Encima, si caemos en lava, perdemos todo. Re triste. Uy, esto está... ¿Y ahora? Vamos. Pofito, pofito. Voy a ir tapando esto. Para que no nos caigamos por aquí. De hambre, ¿eh? Sí. Ah, ya te he visto, ya te he visto. Con qué gana te ha comido el pan, mija. Voy a quedarse una bolita. Sí, sí, Roomba, en el de suscriptores. Puedes entrar si quieres. Yo creo que no te tengo ni que invitar ya. Creo que podéis entrar directamente. Yo entré directamente. ¿Por eso? Bueno, acá no es peligroso. Me tiré. Ah. La escalerita. ¿Qué es eso? Porque hay un caraco si no lo harto de una cosa. A ver si se aparece en esta cosa. Como arañas arriba de esqueletos. No. Ah, mira. Acá hay otro bioma. ¿Dónde está, jefa? Allí. Mira qué bien, de césped. En mitad del infierno, césped. Muy bien. Y tú decías... ¡Eh! ¡Oh, oh! Es el que no se puede mirar a los ojos, ¿no? Claro. Claro, y tú, pues, si no me lo dices. Ah, pensé que lo sabía. Por poco. Menos mal que me he acordado. Están diciendo por aquí que tiene la misma voz que Lina. No me preguntes quién es Lina. ¿Qué? Yo no sé quién es Lina. Decían que la estuvieron spameando. El directo pasado. Yo estaba como... ¿Quién es? No tengo ni idea. A mí también dicen que me parezco hablando a un youtuber. Pero no sé quién es. Por visto es uno que salía con el Rubius en un vídeo. No sé qué. Supongo que es por mi acento. Ah, ni idea. Me estuve soltando piedra que yo la fui cogiendo chobada. Igual esa es a mí no me gusta, pero... ¿Te la querés agarrar? No sé, que no tengo tres remedios. La estoy cogiendo sin querer. Bueno, después la tirás a la lava. Aquí no hay diamantes, ¿no? No, no, no. Acá hay algo que se llama nederite. Y... Es mejor que el diamante, pero sí o sí necesito el diamante para tener... ¿Para qué es un agüero? Tú dices que tú vas a encontrar yendo sobre tus pasos el portal, ¿no? ¿No te lo crees? Eh... ¿Me esperas un ratito? Ya vuelve. Venga, yo vigilo. No te preocupes, yo te protejo. Venga, ya nadie te hace nada. ¿Y esto qué? Tú, yo vengo en son de paz, ¿eh? No, no me vaya a pegar que te pego, ¿eh? Ahí volví, era mi perrita. Vale, yo te he encerrado, digo, para si no te hacen daño. Y ha venido el bicho este a buscarte. Por aquí, por aquí poco, ¿no? Esto es madera. Ah, mira. Por aquí habíamos venido, ¿no? Bueno, eh... Y tú eres la que te vas a ver a encontrar el portal, ¿no? Bueno, que alguien pase las coordenadas. Sí, Kigol, voy al Nether. No te va a dejar rumble. ¿Qué? ¿Qué pasó? No, listo, ya lo tapé. No, no sé qué es eso porque morí. Vale. Vale, por los que vengáis para el Nether, apuntaros bien las coordenadas para después volver, porque nosotros estamos perdidos aquí dentro. Por lo menos yo. Melanie dice que no, pero yo creo que sí. Ah, bueno. Mira para allá, mira para allá. Mira, mira. ¿Es joven? Un blanquito allá. Eh, y allí hay otro. Ah, no, pero un cormillito. ¿Cuál? Allí a tu... ¡Ah, ah! ¡Que me quemo! ¡Ah! ¡Me cago! Quédate quieto. Quédate quieto. No, es que aquí te dejes mover para el lado, solo. Ahí está. Ahí está. Porque si te mueves como que gastas más saturación, entonces... Para mí te morís más rápido si te mueves. ¿Qué hacemos ahora, entonces? ¿Tenemos que matarlo al bicho este? Es que si lo matas acá, después automáticamente spawnea a otro. Entonces para mí es mejor evitarlo. Vale, entonces... ¿Dónde vamos? Porque si le pegás una ya se reenoja. Vale, no queremos que se reenoje. Queremos que esté enojadito. Mira, acá hay otro túnel. ¿Eso lo has hecho tú? Está más perdida... Está más perdida que yo jugando al Minecraft. No sé si tanto. Bueno, ¿qué hacemos? No sé, tú eres la que me... Yo estoy siguiendo a ti. A ver, aquí la que sabe... La que sabe jugar eres tú. Yo soy un mero acompañante. Ahí hay unos ojos lilas de esos. Me quiere mirar. No, no me miren. Quita burto. Ah, me quemo. ¿Estás segura que estás arriba? Hay un montón. Mira para abajo. Sí, sí. ¡Ah! Este me está pegando. Este me está pegando. ¡Ah! Ha puesto chulo el nota. Y Ricky, ¿dónde estás? Yo estoy perdido. Pero Ricky creo que está más perdido que yo. Ah, bueno. Bueno, este es otro bioma. Acá hay un montón de magma, Dios. Yo diría que no bajamos para ahí. Porque hay mucha lava. Yo estoy buscando experiencia para encantar mi armadura. Lo malo es que no encuentro. No encuentro experiencia o armadura. Dios, jefa, que te he perdido. ¿Dónde quedaste? Supongo que te ha ido para adelante. Ahí está. Hola. Ah, mira. No te ha ido Leo. Vale. Uno que se va a ganar un van. El tontito este. Lo feo es que no puedo estar mirando. No te preocupes. ¿Cómo estuviste ahí arriba? No sé. Ya estoy aquí. Nosotros estamos aquí dentro. Lo que no sé es dónde. Pero estamos dentro. Por cierto, ¿esa la has puesto tú, esa antorcha? Sí, sí. Ah, porque digo, si estaba ahí, ya hemos pasado por aquí entonces. Lo puse recién. Vale. ¿Dónde está? Allí. A ver, dame un segundo. A ver, dame un segundo. Me estaba hablando una compañera. Otro blanquito ahí abajo. Hay dos encima. Hay que intentar bajar. Ah, qué guay. Pero sin que nos vean esto. Claro, como es tan fácil. Me dicen mis amigos, tu canal no crece si va a neotor que entra nuevo. Sí, pero había visto que llegaste a él. Ah, como que se agregaron diez más, ¿no? ¿De suscriptores dices? Sí, sí. Sí, pero bueno, estoy en 1710 creo que estoy. Pero que ellos se referían al directo. Que dicen que yo siempre estoy en los mismos números. Siempre tiene nueve, diez. Digo, ¿para qué quiero más? Y después entra y nada más que hacen el tonto. Estamos los de siempre que estamos haciendo una buena comunidad. Y después vienen los tontitos que vienen a molestar. Esa gente para qué los quieres tú, en verdad, para nada. Bueno, ¿de bajar o bajamos? Sí, sí, de atrás tú ya. Guay, ese ruido. Mira, acá tenés oro. Hay mucho. Dame un segundo que le voy a contestar a esta muchacha. Ah. Ah, está teniendo. El hombre. Bueno, que hacía años que no sabía nada de esta chavala. Dice que ha pasado hoy por la discoteca por la que yo trabajo y que se ha acordado de mí. Y me ha hablado. Vale, jefa. Nos estamos metiendo en la boca del lobo, ¿eh? Aquí nada más que irá por todos lados. A ver, ¿cómo la hacemos? ¿Vos decís hacer un caminito o vamos por otro lado? Eso estaba pensando yo en hacer un camino. Yo tengo piedra, tengo toda la que tú has tirado la coño yo. Bueno, hagámoslo, pero que uno se quede mirando. A ver. Yo me quedo mirando si viene alguien, ¿no? Si necesita ladrillo me lo dicen. Tengo un montón. Bueno, ahí es el caminito. Vale, Rumber. Te acabo de leer. He visto al otro. ¿Dónde está el blanquito grande? Lo escucho, pero no lo veo. No, yo tampoco lo veo. Ahora para arriba. Te voy a podar la montaña rusa, ¿eh? Porque no me ha quedado subir y bajar. Eso hasta que encuentre eso. Después ya está. Después ya podemos pagar. ¿Eso es? Yo algo que está del otro lado me muero. Espérate. Me está preguntando por la piscina a la que llevo. Ahí está el blanquito arriba. Ahí sí, sí. Salud. La verdad no iría para allá, pero no sé. Tú manda. Tú eres la efa. La escucho tan cerca que me da cosita. Bueno, bien. Bueno, bien. Bueno. ¿Podemos hacer un caminito para abajo o seguir acá derecho? ¿Qué preferís? ¿Para abajo o derecho? Pues... Por ahí abajo no es por donde ha venido. ¿Te está pegando? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, ¿te ha matado? ¿Te ha matado? Me ha matado. Yo no, Ricky, pero la Melanie sí necesitaba ayuda. Y si puedes traerle una brújula a la Melanie, bien. Te mando las coordenadas, me preparo y voy. ¿Desaparecen las cosas si no las cojo? Más o menos en 20 minutos. No te digo por qué, para ir tirando toda la porquería que yo tengo que coger lo tuyo. Sí, sí, agarra. Sí, sí, agarra. Eh... Vale, voy tirando todo esto. ¿Para qué quiere un hongo? Ahí está. Estas son las coordenadas. ¿Dónde estás vos? ¿Me puedes mandar? Eh... Piglin ha asesinado a Ricky Gol. Tú también necesitabas ayuda, ¿no, Ricky? Yo estoy en las 210... Espérate. 2187 menos 366. Nos refuimos. Vale, voy a intentar coger tus cosas. Vale, mira, esto fuera. ¿El champilún este lo necesitas? Eh... No, no hace falta. Vale, va fuera. El cuarto fuera. . Vale, es que está todo junto, tío. Es muy difícil. Pero me da toda la porquería que no necesito. Pongos camisíes. . . Oh, ese es Ricky Oh, ese es Ricky Buah, aquí están desapareciendo las cosas ¿Vienes o qué? Estoy yendo El polvo de piedra brillante supongo que si te hace falta Un poco sí Vale, pues me lo quedo Pero igual no te preocupes Total, vuelvo a no Vale, ya ha desaparecido todo ¡Eh! Que me estoy muriendo de hambre Estoy muriendo de inanición Vale Menos mal que mientras que vienes estoy Igual Tengo comida ahí para que agarre Yo tengo toda la tuya aún Más la que yo tenía Aula Bueno, yo voy haciendo mientras Vale, me encontró el cuarto aquí No tengo casa ni cama Yo tampoco, yo Estamos en la pobreza Era 210, ¿y qué más? 250, que yo me he venido aquí a escarbar Ok Vale, 206 Si vienes te he dejado La entrada Donde estoy escarbando Te la he dejado marcada, ¿vale? Bueno, gracias La vas a ver fácil ¿Estás volviendo o...? Yo estoy haciendo el truco de ir en una sola dirección Porque si vas en una sola dirección, a algún lado tienes que llegar No se sabe dónde, pero a algún lado tienes que llegar Aquí yo No se sabe ¿Dónde has te la entrado o qué? Estoy en la 202 y 52 ¿Cómo hiciste la entrada? Tienes puertas antorchas para que la veas Ah, me olvidé de preguntar en qué capa Menos 360 Ah, bueno, estás abajo Buena, Miguel Ángel, ¿qué tal? Buchito de agua Buchito de agua Buchito de agua Estoy petado y no puedo coger nada más Los puedes hacer lingotes, así tienes más espacio ¿Pero necesito una mesa de crashear o qué? Sí, ¿no tenés? No Si tienes madera la puedes hacer Tampoco, la he tirado Bueno, yo tengo madera Ahora, cuando llegue Tiene madera de líder Te he dicho que si no me dice las cosas, yo no lo sé Traigo una cama, eso sí No sé para qué, pero traigo una cama Bueno, igual en el Nether no la toque porque explota directamente La cama Ajá, es como una TNT Ah, muy bien Seis creeper me sigue Y él, que te lo dice, te patrullan Págale, que seguro que le debe dinero o algo de eso cuando están siguiendo Cuando me encuentres, Melanie, ya he salido yo de aquí Ah, está bien Y si no salió es porque me cago en pico En qué capa está, porque... 3.59 Me olvidé Me he bajado un poquito Esperamos, la entrada estaba por la 3.63, creo Lo que pasa es que he bajado un poquito Porque he picado hacia abajo por el coge oro Y al final he seguido En teoría te debería encontrar, pero la verdad no ¡Eh! ¡Lava! ¿Qué más? ¿Qué más? Espérate, voy a la salida A ver si te encuentro Nada, es que yo lo he leído tarde a Miguel Ángel Es que yo no lo tengo en la pantalla Yo tengo una pantalla al lado Y como estoy jugando Si no miro a la pantalla no los veo, hijo ¿Está listo? Estoy en ello Ah, ok No, no pasa nada, Miguel Ángel No molesta, hijo Ya estoy fuera Vaya tú No te veo ¿Tú juegas al Minecraft, Miguel Ángel? Yo tampoco No te veo, Melanie Tampoco Estoy coordenada 195 ¿En cuál estás tú? En 200 ¿En 195 estoy yo? 200 No puede estar En 200 estoy yo aquí 285 Y menos 359 Estoy yo Ah, pues este es el Pedro Miguel Ángel Si te quieres unir ¿Pero estás en el Nether? Sí, sí Estoy en el Nether Pues no te veo A ver si estás equivocado De Nether Te has metido en otro Nether Ahora te lo mando Yo estoy aquí Un montón de estos Que tú no le puedes mirar Al ojo El mismo que tengo en el chat Pero con 3-1 Miguel Ángel A ver si ven así No, no sé De todas formas Te tengo que agregar yo a ti Porque esto es por invitación Así que Te tengo que agregar Por invitarte al servidor De todas formas De todas formas Hoy no Dime Que tengo problemita ¿Qué te pasa? Que no tengo comida Yo sí Yo tengo aquí un montón Pero es que no sé dónde estás Dime las coordenadas Que te busco Ahí lo puse en el chat 208-61-9 Pero 61 es hacia arriba Eh, sí ¿No puedes subir? No, o sea Estás por abajo Yo estoy en 86 Ah, ok, ok Dijiste 208 Ah, espérate 208 Estás aquí Aquí para abajo Estás Va, voy a intentar Buscarte Ah, me caes en pico Deberíamos venir más Al Nether Porque Así nos ayudamos más Claro Deberíamos venir más al Nether Y así nos perdemos más Claro Venga uno en la casa Y no podemos volver Y lo llevamos todo el día Buscando unos a otros ¿Estás segura que está En el mismo Nether Que yo? Yo te veo Y ahora estoy bajando Sí Estoy en el mismo Nether Pero tú estás Picando Hacia arriba Eh, no Porque hay un gas Ahí arriba No sé Si lo ves Ah Aparte Si me sigo moviendo Me muero Por Por tener hambre Pues pero es que no Es que no veo tu nombre Tú sabes que aunque estés lejos Se ve el nombre Se ve el nombre Yo tampoco veo el tuyo Por eso te estoy preguntando Que si estás en el mismo Nether Sí, sí Estoy en el mismo Sí Igual Creo que desde muy muy lejos No se ve Ya, pero si tú estás Tú estás en la 208 ¿No? Sí Y yo estoy en la 200 O sea, estamos prácticamente juntos Y tú estás en la 60 Y yo estoy en la 77 Te debería ver Yo creo que estás ahí arriba Hay como una montañita Pero Voy a ver cómo estuvo Yo estoy Estoy picando hacia abajo Estoy en la 75 73 73 70 68 68 Y la otra coordenada Tipo Estás en las 260 ¿Y qué más? 351 Menos 351 ¡Ah! ¡Aquí, Hiles! ¿Cómo te iba a encontrar si estás ahí? ¿Por qué? ¿Pero qué pasa? Que esa también cuenta ¿Y por qué no me la has preguntado antes? ¡No! Bueno, es una bonita Decía yo que yo no te veía por aquí ¡Oh! Ha muerto Quemada Y ahora yo estoy perdido ¿No puedes volver? ¡No! Y lo peor es que me estoy quedando en pico Tienes que... Buscar madera y... ¡Ay! Una roca En... En el nether Pero se ve medio negro No... Tengo que restar ¡Ja! ¡Me bugeé a todo Minecraft! ¡Hay como paredes invisibles! ¡Ay, mira! ¡Me estoy saliendo! Que he llegado a la parte de arriba Bien Vale, pero... Yo estoy aquí otra vez En la isla esta En la... Bueno, avísame Si está cerca o algo Tipo del portal Sí, el portal Yo soy que estoy perdido Del portal Del portal de Belén No para mí El ángel Venga, te agrego Y así te tengo Para el próximo día Invitar No, invitar al juego No Invitar a ver Esta Sí, añadir amigo Esa es la coordenada Del portal Para volver Vale, se va a poner Mayúsculas No, ese no es el Gamertag Miguel Me tienes que dar El Gamertag El que tienes En la cuenta De Microsoft Ese me dice Que no lo encuentro Tío Vale, yo por aquí Llegué Que llegué a esa parte Y aquí había lava Así que A ver qué hago ahora Vale, yo he llegado A otro bioma Yo estoy en uno Que hay como Blanco como de ceniza Ven Ali Ese es el magma Son los bichitos Que se dividen Y hay mucha lava Sí Y tengo uno De los que se divide Justo enfrente mía Mirándolo Si te agarran De a mucho Ya está Despedirte Pero estoy en la parte De arriba De todo Ah, bueno Estoy casi en el techo ¿Puedes salir de ahí? O O rodearlo Estoy intermedio Ah, que hay uno De los grandes Vale, ya perdió La entrada ¿Por dónde he venido? Muy bien Vale, estoy bajando Aquí hay un pía de bicho De eso Vale, ya estoy abajo del todo Huyendo Con un vil cobarde ¿Todavía te quedas conmigo? ¿O no? Sí, sí, sí De comida estoy hasta arriba Pero ahora he cambiado las coordenadas Ahora estoy en la 490 490 55 Menos 305 Y tengo un caracol Aquí al lado ¿No te estás alejando más? Posiblemente ¿Para qué te voy a engañar? Vale, ahora sí Te tengo ya añadido como amigo Miguel Ángel Ahora está mi hermano Ah, está en roqueño Yo estoy recuperando lo que perdí Ahora has llegado tú ¿Ahora has llegado tú Donde estaba yo? Ah, pero ¿A dónde te has matado La segunda vez? A ver qué coordenadas 69 Ahí estás tú 69, 70 Menos 1 No, no, no Ese es el portal Para que puedas volver Ah, vale Pues voy a intentar llegar hasta ahí 69, 70 Menos 1 ¿Y el menos 1 Que es hacia arriba? Pues me tengo que dejar Te a escalar Soy un poquito bajito ¿Sabes? 300 y pico Ah, no, vale Eso es Ah, que allá Tengo que ir 69, 70 ¿Y cuánto de experiencia Tienes ahora? El nivel 26 ¿Eso? Sí, sí Eso Bueno, falta poco Para que te puedas Encantar En el último nivel Yo estoy donde los colmillitos Ahora Aquí hay un salto al vacío Una harta guapo Un salto al vacío Un salto al vacío Ah, el Luis está por aquí otra vez. Bueno, venga, poquito a poco, vamos para allá, ya estoy en el 468, ya me falta menos. Para abajo, ¿no? ¿Qué estás diciendo? No, en la primera coordenada estoy en el 450, estoy en el carmesí. Ah, ok, bueno, ahí es más fácil que lo vemos. Estoy ahora mismo 380, 77 menos 48. Ah, que me caigo. Vale, por aquí no puedo. 69, 70, me queda nada para llegar. Más o menos. Vaya excursión que me ha hecho ya. El guía se murió, sí. Ay, qué triste. Es el Sherpa, ¿no? Como se dice. Ah, lava. Queda. Quita. Queda. 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 la gente quiere Minecraft, 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 pero después en el Minecraft se va todo el mundo del chat. Como que te dicen para joderte nomás, para que le des bola y después se van todos. Estábamos jugando al Spotlight y habíamos unas cuantas gente jugando. Jugamos a Luma for Fly y siempre hay gente ahí charlando. Jugamos al Minecraft y se va todo el mundo. La primera vez nomás había un montón, pero después... Es que sinceramente, yo creo que este juego aburre. Yo sé que hay gente que son fanáticos de este juego, pero yo este juego lo veo aburrido. Y hoy con nosotros, porque hemos venido aquí al Nether y eso, pues mira, está un poquito más entretenida la cosa, pero si no fuera por esto, este juego lo veo un poquito aburrido, la verdad. Le falta algo, yo sé. El encontrarte con gente, y maldarte, yo no sé. Ah, bueno. Si hablas de eso, hay mapas que es directamente de eso. De cagarse a piña. No, no, no. Yo me refiero, de ejemplo, yo estoy aquí y me mandan ve a no sé dónde, a buscar no sé qué y por el camino te pueden encontrar con gente y te tienes que pegar con ellos, ¿sabes? Tipo como el World of War. No sé, a mí Minecraft me gusta mucho, pero yo ya jugué mucho este año. Era el único juego que jugaba y después terminé el juego, digamos, y ya lo dejé de jugar. Y bueno, ahora sí juego, pero ahora juegas para enseñarme a mí. Ah, me caí. Vale, estoy donde la lava esa grande. Por aquí ya tenemos nosotros un camino. Me parece que sabe dónde está la entrada. Esta fue la parte donde hicimos el caminito, ¿no? La verdad no lo veo, pero seguro que sí. Que creo. Eso, tú créeme, tú créeme. Yo no sé ni lo que estoy diciendo, pero tú créeme. Vale, vale. Voy para allá de espalda. Voy de culo. Perdona, Miguel Ángel, que no te había leído. Que a ti te encanta, ¿no? Pues a mí me aburre un poquito, la verdad. Y hoy porque está con la melani estoy hablando y eso, pero si no hay allá de esto, solo. Aquí perdió solo, sin nadie, sin hablar. Sin saber qué hacer. Porque todavía... Creo que cuando... Dime, dime. Creo que cuando no sabes es más difícil, porque Minecraft no tiene ningún tutorial de qué hacer o qué es lo que tienes que hacer ahora. Y los que juegan, tipo, hacen lo que quieren. Y creo que eso es lo bueno del juego. Que vos puedes hacer lo que vos querés. Pero es que eso precisamente es lo que a mí me aburre. El que tú no sepas qué tienes que hacer. Porque tú entras en el spotlight y tú sabes que tienes que escaparte de la habitación. Que tienes que buscar cosas, pero aquí no sabes si... Yo, por ejemplo, lo de las pociones, yo no sabía ni que existían las pociones. Porque hice un mundo y me obligaban a hacer pociones. Si no me entero ni que esas hacían pociones. ¡Oh! Que me he metido en la lava. Todo por ir de espalda. Yo, eso es mala suerte, ¿eh? Igual. Que haya... Que haya una lava cayendo y me haya metido yo en la lava. Eso es mala suerte, ¿eh? ¿Moriste? No, no. No, 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 muerto, pero... Casi. Pero el ridículo lo es igual, vamos. Pero está bien. Yo me morí dos veces ya. Pero es que... En serio, es que... Si tienes creatividad puedes hacer muchas cosas. Sí, tío. Si en eso no te digo que no. Si ese no es el problema. El problema es que yo pienso que a este juego le falta algo. O sea, por ejemplo, ahora Riot, Riot Game... ¡Oh! ¡Glava, mierda! Riot Game va a sacar un juego como el Minecraft. ¿Sabes? El de LOL. Que se llamaba... Creo que se llama Hytale. Hytale o algo así. Que es un juego que ya está creado. Y Riot, por lo visto, lo ha comprado. Y es igual que el Minecraft. Pero... Con la diferencia de lo que te digo. De que es un MMORPG. No es simplemente picar por picar. Sino en este, por lo visto, vas a tener que hacer misiones. Por lo menos por lo que yo he leído. Y eso es a lo que yo me refiero que le falta al Minecraft. Una historia. ¿Sabes? Para mi gusto. O sea, que... Que yo sé que a la gente le encanta. Que yo sé que hay gente... Bueno, yo tengo amigos que le encantan. Pero para mi gusto le veo eso. Que les falta como un poquito de historia. El que te encuentren... De dónde sale. ¿Por qué vas para acá? ¿Por qué tienes que matar al dragón? ¿Por qué? Bueno, en eso tenés razón. No hay ningún... No hay nada así. Pero solo hay teorías. Sí, que también... De qué es lo que pudo haber pasado en este mundo. Que también funciona, ¿no? El dejarlo así abierto. Porque cada uno saca sus teorías y ya está. Que es otra forma de... De marketing, digamos. Pero que... Pues llegué al fin. ¿Llegaste? No, que va. Llegué al fin porque me encontré la lava otra vez y no puedo andar. Voy a quemarme. Otra vez. Bueno, por ejemplo acá, en este mundo... Ah, en Microf. Hay mansiones. Y en esas mansiones hay un montón de... Mocs. Que se llaman... Pillagers. Son como unos aldeanos malos y... Que hacen como... No sé. Vienen un montón a cagar de piñas y... Está bueno. Bueno, no sé. Después viene como un... Un... ¿Cómo? No sé qué. Bueno. Viene un bichito y... No sé, está divertido. Pero... Está muy lejos. Y tenés que tener un mapa, no sé. Si tenés ganas de encontrar eso... Me están pegando. Los caracocinos me están pegando. Adiós. Pero, ¿por qué me están pegando? Yo no les he pegado. Ni los he mirado. Mira, que me están pegando. Ah, ah, ah. Te mato. Te mato. Te mato. Yo que he tenido que matar a tres que me pegaban. Los caracocinos. Vale, estoy en la noventa y... Noventa y seis. Noventa y seis y qué. Noventa y seis, treinta y dos y trescientos sesenta y ocho. Bueno. Falta poco. Bueno, no te lo quiero decir, pero... Es para otro lado. ¿Tú sabes cuál es el problema? Que estoy partiendo... Me estoy quedando sin pico encantado, ¿sabes? Y creo que es el único que tengo. Ah, no, tengo el tuyo. Está bien. Sí, que tengo el tuyo. Qué fracaso. Me morí. No te encuentro. Y encima... No pondré la fortaleza. Y encima te saqueo. Quedó todas tus pertenencias. Y querías tú... ¿Esto qué es? ¿Por qué se cae esto para abajo? ¿En serio que me he encontrado arenisca de esta? Ah, graba. Sí. ¿No? La que se cae sola. Sí. Tiene gravedad, digamos. Me cago en la gravedad. Que no me deja salir. Me va a hacer torcer el camino. La chica sí en el nivel 28, ¿sabes? Perdona, Miguel Ángel, que no estoy aquí de charla con la Melanie y no estoy a pendiente del charla. A ver, te entiendo. O sea, azul es y feo. Un piglin. Pero lo único que me interesa es esto. Pues por lo visto, Miguel Ángel, creo que sí, hijo. Porque ha sido por él en Minecraft y se ha ido a todo el mundo. Tampoco es que el canal tenga mucha gente, ¿no? Porque creo que lo que más había hoy serán nueve. Pero estábamos jugando a... ¡Ay! Que me caigo. Estábamos jugando al otro juego, al... Al Spotlight y había gente. Allí estábamos jugando al otro y había gente. Así por él en Minecraft y se ha ido a todo el mundo. Entre los que se van por el cabrero porque no pueden jugar. Dime. ¿Que no te gusta Minecraft? No tenés por qué jugarlo. Tipo... Aunque te lo pidan. Si no querés jugarlo. Si no te gusta. Ya, pero si no es por eso... El coraje que... El coraje, entre comillas, que me da es que lo pidan y después no jueguen. ¿Sabes? O sea, si yo voy a una persona que está jugando a un juego y le hago cambiar de ese juego para jugar al que yo quiero, encima después no me voy a ir. ¿Sabes? Es que hoy ha pasado ya, hoy ha pasado dos veces. ¿Sabes que hoy ha pasado dos veces? Hoy ha pasado primero con el... Por cierto, estoy en la menos cuarenta y nueve. Creo que me ha pasado un poquito, sí. Sí, te pasa un poquito. ¿Un poquito bastante? ¿Eran cuál? La sesenta y nueve, creo. Sesenta y nueve, sí. Guau, no sé qué me ha pasado. Pues eso es lo que me da coraje, es que empezó primero el chaval este, el Abraham, con el Amon As. Vamos a jugar Amon As, vamos a jugar Amon As, vamos a jugar Amon As. Y cuando ponemos el Amon As, dice, no, yo no puedo jugar, me voy. Entonces, ¿para qué lo pides, tío? Además, no es que dijera, vamos a jugar una vez y yo dijera, venga, sí. No, no, es que era una vez y otra vez y somos tantos en el chat, ya vemos tanto y por qué no jugamos y por qué... Y después dice, no, yo no juego. ¿Sabes qué? Que sí, que son chavales pequeñitos, pero qué. Después tú le dices que no. Pero sabes que el chavales más de todo. ¿Sabes qué pasa? Que después, otro día, cuando digan, no, pues no juego y ya está. Y se enfadarán como... ¿Cómo suele pasar? Que se enfadan porque no le haces caso. ¿Por qué? Ah, no avanzo. También en el... Ah, ¿qué pasó? Vale, que no avanzaba. Vale, estoy en la 62, o sea, que está por aquí. 62 y... 70, vale. 69 y 70. La 70 hacia dónde es. Hacia arriba, ¿no? Va. Pues nada, hay que empezar así. La verdad es que yo siempre me fijo cuando voy jugando. ¿Mhm? Que yo las coordenadas me fijo cuando voy jugando. Después no sé. Tipo avanzo un poquito y ahí me fijo cuál capa es que me estoy fijando. ¿Entendés? Ajá. No lo apuntaré. Porque yo nada más que la estoy mirando para saber dónde está el portal. Pues gratuito el disco, Ricky. Otra cosa es que no tenga micro, pero el disco es gratuito. Ah, y también me pareció medio raro que digan, no sé en qué día esto fue, de si jugás, jugar con suscriptores y no jugás. Si vos siempre pones para qué jugamos nosotros. Por ejemplo, yo entro siempre. Además fue el mismo. Fue el Abraham. Además fue el mismo chaval. Fue el Abraham que dijo que quería jugar al Brawl Stars. Y yo le dije que no, que yo no sabía jugar al Brawl Stars. Y me dijo, es que no jugué con suscriptores. Y yo llevo todo el día jugando con suscriptores. Si no juego ni a los juegos que me gustan a mí para jugar con ustedes. Y hoy encima lo del Among Us. Que por eso he jugado, porque digo, bueno, el otro día quería jugar a este juego, vamos a jugar. Pero que no, que no se puede ser bueno, que después es para nada. Ajá. Porque la vez que hiciste ese directo, éramos pocos, pero no por eso no jugabas con los suscriptores. Pero también lo que yo le digo, vamos a ver, le he dicho, buscarse un juego que podamos jugar todos. Y te enseñan juegos de uno y de dos jugadores, nada más. A ver, ¿cómo voy a jugar a un juego con dos jugadores y los demás que no los dejo jugar? Tendré que jugar. O juego con todos o no juego con ninguno. Vale, yo ya estoy en el... y la otra coordenada, ¿cuál era la última? Menos uno. Vale. ¿Y esta? En la 423. ¿Cómo quito esa coordenada? ¿Esa coordenada para dónde es? Bueno, anda hacia algún lado y si se baja eso, esa coordenada, anda por ahí. Claro, pero es que yo estoy ahora mismo en la 67, 70, pero la otra no baja. ¿Te fijaste hacia atrás, hacia adelante, derecha e izquierda? Estoy en mitad de una pared, ¿tú te crees que puedo mirarme mucho? Pero mira, tienes que mirar. Fíjate. Sí, ya, es un hueco aquí grande para poder moverme. Vale, para acá. Para acá ha bajado. Pero también bajar las otras. A ver, ya va, aquí. Va, va, aquí. Aquí va. Vale, voy para allá. Guau, pues me quedo un rato, ¿eh? ¿Qué hora es ya? Uy, ya son las 10. ¡Oh, no, mierda, lava! ¡No, porque...! Tu pico me va a salvar la vida, espérame. Sirvió de algo. Sí, porque el mío va a morir. Lo voy a dejar aquí para después. Porque no tengo otro, ¿no? Es que no tengo otro pico. Tengo pala, hacha, arco... Pero pico no tengo. Tengo que comer. Vale. Vale, Ricky. Nos vemos mañana. Ah, ¿dónde está Ricky? Ya se fue, ¿no? Ha dicho que se tiene que ir. Ah, bueno. Vamos, de todas formas, vamos a cortar. Ah, sí. Bueno, está bien. A ver, Miguel Ángel. Sí, juegos como... A ver. Aquí los únicos juegos que estamos jugando por ahora son Minecraft. Human Fall Flat. Y el otro es el Spotlight, que es el que hemos estado jugando esta tarde. Que no son juegos de... Para mayores de 18, ni nada de esto. Me está diciendo que tiene 12 años y que no sabe si podrá jugar a los juegos que jugamos. No sé. Por ahora solamente hemos jugado a esos juegos. Y bueno, de la Melanie y yo hemos jugado también al Bomberman, Bomberground. Y hoy he probado yo el Animal Party este, el Animal Royale este de Pegatiro. Que no te tiene mala pinta ese juego, ¿eh, Melanie? ¿Lo probaste o qué? Igual no me... Pero no, pero... Me voy a fijar. A ver si lo descargo. Sí, está en... Está en Early Access. Ok. Pero... ¡Eh! Me baja una y me sube la otra. Mierda. Aquí. Hay un montón de... Monstritos. Que generan para todos los jugadores, ¿no? Porque hay demasiado. Pues no sé si es que está este... Por lo que yo jugaba antes, pero ahora han dado un mod. No, pero este mapa es normal, ¿no? Eh... En teoría. Que no hay un hacker. ¿Eh? Mañana que juego toca. Pues eso depende de cómo nos levantemos, Miguel Ángel. A ver, yo mañana... Mañana que es jueves, ¿no? Mañana yo voy... Me levanto, gimnasio, vengo, estudio, almuerzo... Y luego me pongo a hacer directo y ya... Empezaré... Supongo que empezaré por un Manfall Flat. Un ratito. O si encuentro algún juego que me interese así, puedo probar. Y ya luego, que si la gente quiere seguir jugando al Spotlight para terminar la aventura... Pues iremos con el Spotlight. Si prefieren... Minecraft, jugaremos Minecraft. Si somos muchos... Y todos con micro podemos jugar al Amon As. No sé. ¿A qué juego suele jugar tú, Miguel Ángel? A ver si este... Tiene algún juego que no sé que esté guay. Que yo por qué siempre salgo en el quinto pino. Seguro que estoy por suicidarme. A ver si así llego antes. Esto te iba a preguntar. ¿Quieres cortar ahora y después intentamos volver o vas a volver ahora? No, tengo que llegar por tal. Es que soy muy cabezota. Tengo que llegar por tal. Una vez que llegue al portal ya veremos qué hacemos. Pero vamos, seguramente cortaré. Pero al portal tengo que llegar. Bueno. Igual no moriste. ¡Oh, me caí! Ahora sí que he morido. Ahora sí que he morido. No he muerto, he morido. Pero ¿por qué? Si te habría pulsado el Mayu. ¿Por qué se ha caído? ¿Dónde estás? ¿Dónde apareces? En el respawn. O sea, en el principio del todo. ¿Pero nunca dormiste? No. Ah, bueno. Me acosté, pero me ponía que mi cama no estaba... Me he llevado la cama. Bueno, eso pasa cuando no tenés el respawn. O sea, la cama en algún sitio. Apareces en el lugar donde se queda. Lo acabo de aprender. ¿Cuáles son las coordenadas de la casa? Dios, mi pico y tu pico. Los dos picos encantan perdidos. Bueno, ya lo vamos a recuperar. Encima que cayó en la lava. Ya está eso, ya se perdió. Oh, Dios. Bueno, te lo digo. Odio este juego. A partir de hoy vetado en el canal, el Minecraft. Ahí está. Claro, porque tú eras de México, ¿no, Ricky? 566. 566.70. ¿Dónde estás? En la 460. Ok, que para el otro lado. Voy para allá ya. Que con México si hay más horas de distancia. Ahí estoy, ya te veo. Hola. Hola. Perdón, he perdido todas las cosas. Perdón. No pasa nada. No va. Un cerdito. Va, creo. Pues yo creo que vamos a dejarlo ya, ¿no, Melanie? Sí, está bien. Ya está bien por hoy que me han matado. Y de nivel que me han quitado todo el nivel, los veintitantos niveles que tenía. Lo que pasa es que si lo encontrás, te dan siete. Como diciendo, bueno, te he murido tomar los siete, pero estáis en la lava, así que... Odio este juego. Odio este Minecraft. Pues nada, a ver si mañana hay más gente. Lo desconecto, ¿vale? A ver si mañana hay más gente y podemos jugar un ratito más. Si no, pues a ver a qué jugamos. Pues... Espérate, ¿qué me está diciendo este hombre? A ver, Miguel Ángel. El Discord es por comodidad. O sea, por ejemplo, como estamos jugando la Melanie y yo, que no tenemos que estar escribiéndonos, sino estamos hablándonos y es mucho más fácil, ¿sabes? El que tenga Discord, pues... Yo para el único juego que voy a exigir Discord es para el Among Us. El que quiera jugar Among Us va a tener que tener micro, si no, no juega. Porque escrito es muy... es una lata, tío. ¿Sabes? Para los demás... Dime, Melanie. Que se te complica escribir en la compu. Bueno, y todavía en la computadora, ¿vale? Pero el que lo tenga que escribir en el móvil mientras que está jugando. ¿Sabes? ¿Vale, Miguel Ángel? O sea, que el Discord, en verdad, no es obligatorio, sino... Nada más que para Among Us. Para los demás juegos, por cierto. Me has dicho que juegas Minecraft, Roblox, Human for Flat. Pues mira, Human for Flat. ¿Lo tienes original el Human for Flat, Miguel Ángel? Guay, qué cansado estoy, ¿verdad? Es que voy a hacer una paliza al gimnasio, ¿sabes? No. Tengo los extras. Porque tú los juegas en videoconsola, ¿no, Miguel Ángel? Ah, en portátil. Pues entonces, si lo tienes original y... Con tal que lo tengas por el Steam, puedes jugar con nosotros, sin problema. Vale, vale. Pues si lo tienes por el Steam... Voy al diario y cada vez estoy más gordo, Ricky. No sé cómo lo hago. Que voy al gimnasio y cada vez peso más. No es broma. Ay, Dios. Bueno, gente. Hoy llevamos desde las 5 menos 10, ¿no? Llevamos 5 horas y media de streaming, ¿no? No está mal por hoy, ¿no? Yo creo que ya es hora de tomarse un descansito. Gracias a ti, jefa. Que me has enseñado todo el camino del Nether. Luego me has abandonado mi suerte y me he muerto. Pero bueno, eso no ha sido culpa mía. Ricky, mañana nos vemos, Miguel Ángel. Mañana nos vemos, ¿vale? Y seguimos otro ratito a ver con lo que sea. Gracias. Gracias. Vale. No sé por qué. No sé qué he hecho. Que he quitado la... He quitado la... He cerrado las páginas. O sea, he cerrado la página de YouTube. No puedo cortar en el directo. Y lo estoy viendo. No veo la que he liado. Emitir en directo, ¿no? Si estoy emitiendo en directo. No quiero emitir. Estoy emitiendo. Pero no sé por qué se ha borrado. ¿Por qué se ha quitado esas páginas? Vale, ahora sí. Venga, aquí yo. Pues mañana nos vemos, ¿vale? Venga, hasta luego. Venga, al menos. Venga, al menos. Gracias.